y mientras tanto, mientras que se conectan otros más, voy a darle la bienvenida al doctor Ricardo Rodas, el cual va a dar la charla el día de hoy, y voy a mencionar un poco el currículum del doctor. Bueno, el doctor es el fundador y director de Renalbet, ubicado en San José, La Sabana. La parte es estudiante en curso en especialización en nefrología y urología de pequeños animales de Sao Paulo, Brasil. Tiene un posgrado en medicina interna de pequeños animales en Argentina, posgrado en nefrología de pequeños animales de la Universidad de Remington, Colombia, posgrado en endocrinología en pequeños animales en Chile, posgrado en endocrinología felina en México, curso de abordaje de patologías nefrobrinarias más comunes en pequeños animales, terapia de reemplazo renal y nefrología crítica, llevado en Colombia, diplomado en nefrología y urología México, estancia en hospitales de Estados Unidos y Sudamérica en servicio de nefrología y urología, miembro activo de la European Society of Veterinary Endocrinology, miembro activo también de la American Society of Veterinary Nephrology and Urology y de la European Society of Veterinary Nephrology and Urology. Y el día de hoy, el doctor nos va a estar llevando a cabo la charla de enfermedad renal crónica. Entonces, Doc, no sé si estás por ahí. Sí, me escucharon bien. Sí, yo le escucho viendo. Bien. Bueno, vamos a ver. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Yo sé que en la noche no es tan fácil, ¿verdad? ¿Quieren que encienda la cámara? ¿Quieren que lo haga así? ¿Cómo están? ¿Mejor? ¿Da igual? No sé, Doc, como usted guste. Tal vez si la enciende sería un poquito mejor. Ok. ¿Se ve? Ahora sí. Sí, Doc, ahí lo vemos. Bueno, pues vamos a hablar un poco de enfermedad renal crónica. Realmente esta charla perfectamente puede durar cuatro o cinco horas. Entonces voy a tratar de no extenderme mucho para que sea lo más dinámico posible. también para que sea mucho más fácil de poder entender, mucho más fácil de poder ir captando la idea de lo que quiero hablarles hoy. Es que podamos abrir micrófonos y tenemos dudas hacerlas de manera inmediata. Si queremos discutir algo, hacerlo de una vez y no esperar al final, ¿ya? Entonces, si estamos listos, arrancamos. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, la enfermedad renal crónica es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de la función de los riñones de manera progresiva a través del tiempo. La definición de enfermedad renal crónica tiene que ser, tiene que estar muy presente realmente qué es, qué conlleva, cómo se da, porque muchas veces lo que pasa en la clínica diaria es que se confunde lo que es injuria renal aguda con la enfermedad renal crónica y el manejo de ambas es completamente distinto. Algo que tenemos que tomar en cuenta también, ¿se ve mi puntero, sí? Sí, claro, ahí se ve. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta y algo que tenemos que tener siempre presente es que la enfermedad renal crónica es progresiva e irreversible, ¿ya? Entonces, cuando tenemos esos pacientes que vienen con valores renales aumentados y a la revisión el paciente mejoró, eso está violando lo que es la definición de enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es irreversible, nunca te vas a recuperar de ella. Entonces, si ustedes tienen un paciente renal con valores de creatinina, nitrógeno ureico, fósforo, sumamente aumentados y que, no sé, al tiempo de la revisión los valores bajan a la normalidad, ese paciente nunca tuvo enfermedad renal crónica. Es muy probable que lo que tenía era injuria renal aguda, ¿ya? Entonces, la definición va a ser completamente fundamental que la tengamos presente. Va a ser completamente importante que sepamos diferenciar en cuanto a enfermedad renal crónica y manejo de la... Y, perdón, el diagnóstico de injuria renal aguda. La enfermedad renal crónica puede ser funcional o puede ser estructural. A eso a lo que voy es que lo que hacemos normalmente es que nosotros esperamos a que el paciente tenga niveles de creatinina altos para poder decir que es paciente renal o que tenga un SM alto para decir que el paciente es renal. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque lo que quiero mencionar con esta diapositiva es que al momento en el que nosotros diagnosticamos la enfermedad renal por la parte funcional, sí, son los exámenes de sangre, pero ¿dónde queda la evaluación de la parte estructural? Ya, si hacemos ecografía y vemos que tenemos cambios compatibles con senilidad, cambios compatibles con enfermedad renal crónica, no necesariamente tengo que tener alteración en los exámenes para decir que mi paciente es el enfermo renal crónico. Si yo ya tengo un daño estructural, un cambio estructural y aunque no tenga el cambio o la alteración funcional, esto ya es diagnóstico de enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal crónica es funcional y estructural. Por eso les pongo aquí abajo que pensar que un paciente renal es únicamente aquel que presenta azotemia y ahora vamos a ir desarrollando unos casos que vamos a ver que no es así. Sí. Parte de las funciones del riñón es la función metabólica, reguladora, excretora y vasoactiva. Sabemos que el riñón tiene propiedades endócrinas, sabemos que produce eritropoyetina, la activación de la vitamina D, sabemos que es reguladora, va a regular los niveles, los electrolitos, va a regular el flujo sanguíneo, el volumen sanguíneo. La capacidad excretora que tiene es la capacidad de excreción que hay en cuanto a las toxinas que está eliminando constantemente y la manera vasoactiva es básicamente lo que se dice que regula la presión sanguínea. El riñón hace estas cuatro funciones y muchas veces la única que evaluamos es la parte excretora. De manera rutinaria no metemos un panel electrolítico, de manera rutinaria no siempre metemos presión arterial en los pacientes, que es algo que se tiene que hacer de manera rutinaria. Si ya han tenido dudas o quieren que me regrese, nada más me interrumpen. Si tienen preguntas, interrumpen de una vez, no esperen al final. Parte de las funciones de la nefrona como tal es, Número uno es filtrar el plasma que viene a la parte del glomérulo renal. Una vez es filtrar... ¿Alguien dijo algo, no? ¿No? No, creo que no, doctor. Ok. Entonces, la parte número uno es la parte de filtración. Se va a filtrar el plasma. Las moléculas que pasan por la barrera glomerular, las moléculas que se eliminan, son capaces de pasar al tubulo contorneado proximal. Las moléculas que no pasan por el glomérulo, porque no cumplen con las características que ahora las vamos a ver luego, y tienen que ser eliminadas, pueden pasar al lumen del tubulo contorneado proximal por medio de secreción, que es el número dos. Si se filtró una sustancia que no debería de haberse filtrado, capaz de reabsorberla a todos los capilares peritubulares. Y por último, la excreción. Ok. Entonces, la aproximación siempre que tenemos del paciente nefrópata, tenemos que tomar en cuenta edad. Siempre pensamos que el paciente geriatra es el paciente que presenta o desarrolla enfermedad renal crónica, y eso es falso. Sabemos que hay enfermedad renal crónica juvenil. Sabemos que, por ejemplo, hay razas predispuestas a la enfermedad renal crónica juvenil. Tenemos el maltese, el golden retriever, los bulldogs, ¿verdad? Entonces, la edad es algo que no podemos otorgarle la enfermedad renal crónica solo a pacientes geriatras. Los pacientes cachorros tienen que, así como es obligatorio su plan de vacunas, el plan de evaluación renal tiene que ser obligatorio también. ¿Por qué? Porque si no, no se van a dar cuenta que nació con un riñón y llegan a la veterinaria cuando ya realmente no hay mucho que hacer. Entonces, en la edad, saquemos de la cabeza que el paciente renal crónico solo es un geriatra, también puede ser un paciente cachorro. Los marcadores de la tasa de filtración glomerular es lo que nos hace acercarnos y decir que un paciente renal, ¿verdad? Es únicamente tener valores de creatinina, nitrógeno ureico, SMA, fosfora, etc. Ahorita lo vamos a desarrollar más. Ecografía de abdomen, cuando llegamos a tener alteraciones a nivel de la estructura renal, es cuando podemos otorgar la compatibilidad de decir que el paciente puede ser un enfermo renal crónico. Y esto, algo que realmente cuesta mucho que la gente lo haga y creo que es de las cosas más baratas que se hace, es un examen de orina. Y tu examen de orina no es tira de orina, es realmente ver el microscopio, ver el sedimento urinario, ver qué es lo que hay. Y creo que siempre se está dejando por fuera y eso es muchas, muchas, muchas veces parte de nuestro diagnóstico. Cuando hablamos del paciente renal, como les decía en la diapositiva anterior, siempre le damos esa definición al paciente que tiene valores renales aumentados, pero tenemos que dejar también eso a un lado. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar a hacer medicina preventiva. Esa es la clave de la nefrología en cuanto al paciente crónico, es medicina preventiva. Entonces, la detección temprana, como les decía con los cachorros, empieza a partir de los seis meses, perdón, a partir de los seis meses y la revisión renal se hace junto con su plan de vacunas. Sabemos que uno de cada tres gatos va a desarrollar enfermedad renal crónica, así como uno de cada diez perros desarrolla enfermedad renal crónica. ¿Alguien sabe por qué el gato desarrolla más enfermedad renal crónica que el perro? ¿Alguien sabe por qué el gato desarrolla más enfermedad renal crónica que el perro? ¿Alguien sabe por qué el gato desarrolla más enfermedad renal crónica que el perro? Hay varias causas, ¿no? El problema de filtración glomerular, que la de orina es más densa, si no me equivoco, y puede haber problemas por triaditis también. ¿Qué más? ¿Alguien más? Por el bajo consumo de agua, tal vez, que hace que el riñón filtre menos. Esa es una. No es que filtra menos, porque el riñón filtra a una velocidad constante. ¿Abaja menos? Sí, digamos, el problema del felino es ese también. También, que el gato es un mal vendedor de agua. Por eso tenemos siempre, como decía el Doc, siempre tenemos densidades urinarias bastante altas. Y es precisamente por eso, porque el gato no toma agua. Y si el gato no toma agua, está deshidratado. Y si está deshidratado, el flujo sanguíneo renal es menor. Y si el flujo sanguíneo renal es menor, pues ese riñón va a estar en estrés, va a sufrir. Ok, esa es una. ¿Qué otra? ¿Por qué otra causa de que el gato tiene más enfermedad, desarrolla más enfermedad renal que el perro? Tal vez, no sé, se me ocurre que es por el consumo proteínico, que es más alto. Tal vez en la dieta. ¿Alguien más? No, bueno. Entonces, una de las causas también que hace que el gato esté con mayor predispuesto a desarrollar enfermedad renal crónica es todas las patologías de las vidas urinarias inferiores que desarrollan los felinos, especialmente los machos. ¿Cuántas veces no hemos recibido un macho obstruido que desarrolla injuria renal aguda? Y posterior a esa injuria renal aguda es un paciente que queda crónico. ¿Ya? Todas las patologías que hay relacionadas a las vidas urinarias inferiores predisponen a que el gato tenga más incidencia de enfermedad renal crónica. Y la última es que los gatos tienen menor cantidad de nefronas que los perros. El gato tiene 100.000 nefronas, el perro tiene 200.000. ¿Ya? Entonces, ya por su naturaleza, el gato al tener menos nefronas desarrolla con más frecuencia enfermedad renal crónica. Pero, si ustedes, no sé cómo será en su experiencia diaria, pero en la mía, por lo menos el gato, vive más tiempo con enfermedad renal que el perro. Y eso es porque las nefronas del gato son yuxtamedulares. Tienen una localización yuxtamedular que hacen que la nefrona sea más larga y más eficiente. Entonces, aunque tenga menos nefronas, voy a tener nefronas más eficientes. Esas son las principales tres causas por las cuales se asocia, ¿verdad? No está descrito que realmente sea así, pero esas son las causas que se asocian por las cuales el gato puede desarrollar una enfermedad renal crónica. Ahora, ¿qué me podrían decir? ¿Cuáles son los signos clínicos de un paciente renal crónico? ¿Qué signos clínicos desarrollan los crónicos? Problemas de alitosis, problemas de gastrointestinales, vómitos, por irritación. Voy a tener neuropatías. Neuropatías, no, tracciones neurológicas. Pérdida de peso. Pérdida de peso. Yo les digo que los signos clínicos del paciente renal crónico son tan pocos como los que dijo el doc, ¿ustedes creerían? ¿O cómo se imaginan un paciente renal? Como si nada, caminando normal, hecho leña. ¿Cómo se lo imaginan? Bastante normal, excepto por la pérdida de peso. Sí, lo que dice el doc es completamente cierto. Realmente, creo que seguimos pensando que el paciente renal es aquel paciente que no come, que vomita, que aunque se le ponga medicamentos antimétricos va a seguir vomitando, que está en los huesos. Y eso realmente no es un paciente renal crónico. Los signos clínicos del paciente renal crónico son membranas pálidas. ¿Por qué? Porque son pacientes que están en riesgo de desarrollar anemia. Sabemos que son pacientes que tienen poliburia o polidipsia, ¿verdad? Y son pacientes que tienden a perder peso. Los problemas gastrointestinales son esporádicos, no son siempre, pero estos son los únicos signos clínicos que tiene el paciente renal crónico. No hay más. Si su paciente no come, si está vomitando de manera constante, si su paciente está en los huesos, créame que su paciente no es crónico. Es muy probablemente que sea agudo o es crónico agudo, pero hay que buscar la causa. Pero el paciente crónico es como cualquier perro normal que llega a vacunas, simplemente que es lo que pasa. El profetario no le hace exámenes porque está todo normal, come normal, todo está bien en casa. ¿Cuándo se los llevan? Cuando ya no hay mucho que hacer. Entonces, esos son algunos de los signos clínicos, hallazgos clínicos que podemos tener con los pacientes crónicos y los pacientes agudos. Como decía el doc, los pacientes crónicos pueden desarrollar problemas gastrointestinales, sí, pero de manera esporádica, no es como el agudo. El agudo vomita casi que varias veces al día. El paciente crónico sí come, el agudo no come. El paciente crónico está como si nada, el agudo tiene letargia. Puede desarrollar también diarrea. Esto es muy importante. Siempre que tengamos un paciente que le hacemos exámenes de sangre, los exámenes, los valores de creatinina, nitrógeno ureico o fósforo incluso, están muy aumentados. Eso no es crónico. Ustedes piensen que crónico era progresivo e irreversible. Es en una línea constante que va perdiendo su funcionalidad. Entonces, ¿ustedes creen que un paciente con una creatinina de 15 hubiese pasado más de un mes vivo? No. Entonces, siempre que tengan valores violentos de azotemia, piensen que el paciente es agudo. De hecho, la hiperfosfatemia también. El paciente crónico no desarrolla hiperfosfatemia hasta que está en estadios muy avanzados de enfermedad renal crónica. Normalmente son pacientes agudos. La anemia está con asterisco. ¿Por qué? Porque depende de la causa que haya originado la injuria renal aguda, el paciente puede desarrollar anemia. Pero no es que la anemia viene directamente por un factor renal. Es por un factor secundario a lo que originó, a lo que causó esa injuria renal aguda. Podemos llegar a tener glucosuria en el paciente con injuria renal aguda. ¿Por qué? Porque hay daño a los túbulos del túbulo proximal, que es el encargado de que no haya glucosuria con normoglicemia, ¿verdad? Que es el encargado de que no haya glucosuria en el ultrafiltrado, en la orina. Y los cilindros, lastimosamente, solo el 30% de los pacientes agudos van a tener presencia de cilindros en la orina. Entonces, esto es muy importante que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque el manejo de estos es completamente distinto. El paciente crónico tiene solo estos signos clínicos, no tiene más que esto. Esto es, ¿cuánto es poliduria? ¿Cuánto es polidipsia? En perros es de 70 a 100 mililitros por kilo por día. Realmente 100, aquí me equivoqué, esto no es 70. Son 100 mililitros kilo por día. Y en gatos es de 50 a 70 mililitros kilo día. Si toman más de eso agua, son pacientes que se deben considerar polidipsicos. Pero realmente es mucho más fácil diagnosticar una poliduria con una densidad urinaria, que ahorita vamos a ver algunos casos también de eso. Diagnóstico de enfermedad renal. Son todos estos, aumento de creatinina, SMA, nitrógeno ureico, UPC, presión arterial aumentada, densidad urinaria disminuida, presencia de células epiteliales en el ultrafiltrado, en la orina. Estos que están aquí, anemia anorna regenerativa e hipolbuminemia, no necesariamente tienen que asociarse con enfermedad renal, pero pueden llegar a presentarse en enfermedad renal crónica. Y las imágenes, es porque ahorita vamos a ver unos casos, en los que vamos a poder diferenciar pacientes renales sin que tengan valores sanguíneos aumentados. Entonces, si yo les pongo estas dos densidades urinarias, son pacientes distintos. ¿Qué paciente tiene enfermedad renal y qué paciente no tiene enfermedad renal? Tomando en cuenta que el valor de referencia de creatinina es de 1,4, es el de Iris, no es el de Idex, no es el de ningún laboratorio, es el de Iris, que es 1,4. ¿Qué paciente tiene enfermedad renal? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Nadie? La doctora Carolina menciona que el de la derecha. ¿Por qué? ¿Y por qué no el de la izquierda? Ay, perdón. Sí, estoy viendo, ya estoy viendo aquí el chat también, lo tengo aquí a un lado. ¿Por qué no el de la izquierda, Doc? Sí, eso es... La Doc dice que el de la izquierda no porque concentra mejor su orina, ¿ya? Y esa es una forma muy fácil de poder diagnosticar o de por lo menos clasificar tu azotemia. Si yo tengo dos pacientes que tienen creatinina aumentadas, con una muestra de orina yo puedo saber si ese paciente está deshidratado, si ese paciente tiene una azotemia prerrenal. Y el paciente prerrenal no tiene por qué tener un abordaje renal. Y eso lo menciono porque muchas veces apenas tenemos un valor de la creatinina aumentada, ya le mandamos dieta renal, le mandamos suplementos y no tiene que ser así. El refractómetro vale 15 dólares en Amazon. Entonces, si no tienen un refractómetro, definitivamente cómprense uno porque esto ayuda demasiado. Entonces, ¿por qué el paciente de la izquierda es poco probable que tenga enfermedad renal? ¿Por qué? Porque está concentrando muy bien. Su orina está muy bien concentrada. Está por encima de 1030. Eso me dice que su riñón, que es su túbulo colector, está concentrando de la mejor manera. En cambio, el de la derecha tiene una densidad completamente disminuida. Es un paciente isostenúrico. Ya, entonces, esto que me dice, que el paciente es incapaz de concentrar orina. Pero algo que tienen que tomar en cuenta acá, que esto no es así de exacto. No es tan fácil solo si está bajo el renal y punto. También tenemos que tomar en cuenta que hay enfermedades endócrinas que pueden causar poliuria, polidipsia. Hay condiciones. Si ustedes hacen una densidad de orinar en un paciente que le pusieron fluidos, evidentemente va a estar así también. Entonces, siempre, siempre que ustedes vayan a evaluar valores de creatinina, BUN, etcétera, siempre háganlo, por favor, mínimo con una densidad de orina. Eso les puede ayudar muchísimo a esclarecer cuál es el origen. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿Ok? ¿No? Ok. Entonces, la ecografía renal, se los pongo aquí en grande, no es opcional. Nunca va a ser opcional. Jamás. Cuando hacemos ecografía renal, buscamos una causa. Siempre que hacemos una ecografía, tratamos de buscar el porqué. Y en la enfermedad renal crónica también se trata de eso. Tenemos que saber por qué mi paciente desarrolló enfermedad renal crónica. La vida es triste, pero no tanto solo para que un día desarrolle injuria renal aguda y ya está. Siempre tengo que buscar una causa. Y es por eso que la ecografía, vamos a ver algunos casos que no se puede dejar de pasar por alto. Entonces, cuando hacemos ecografía, evaluamos la relación que hay de la corteza y de la médula. Esto no está descrito que realmente es 100% confiable si se ha asociado a una disminución en la tasa de filtración glomerular. Pacientes que no tienen una corteza y una médula bien diferenciadas, es muy probable que tengan una tasa de filtración glomerular disminuida. Evaluamos estructura, evaluamos morfología, evaluamos índice de resistencia a renal por medio de Doppler. Y también es muy fácil saber si el paciente tiene displasia renal o no. Entonces, esta reunión, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo podrían describir? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Alguien? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No? No. Esto es un riñón completamente normal, incluso. Está escrito en inglés porque yo no veo riñones buenos. Yo no tengo imágenes de riñones buenos. Entonces, esto es una imagen bajada de internet. Ustedes pueden diferenciar corteza de médula de manera adecuada. Ustedes ven la estructura de este riñón. Está bastante conservado. ¿Ya? ¿Este qué les parece? ¿Es crónico o es agudo? Agudo. ¿Agudo? ¿Por qué? Pues el riñónico debería haber más tipo de fibrosis. ¿Ya? Y si yo le pregunto, ¿usted cree que esto se hizo de la noche a la mañana? No. Ya. Entonces, ahí, este paciente es un poco, ¿cómo se diría? Como, tiene su toque. ¿Por qué? Porque es un paciente crónico agudizado. ¿Ok? ¿Cómo lo sé? Ok. Era lo que yo le preguntaba. Este riñón no se hizo así de la noche a la mañana. ¿Verdad? Este es un gato de un persa poliquístico. Esto no es de la noche a la mañana. Entonces, yo ya hablo de cronicidad. ¿Por qué? Porque es algo que viene de manera progresiva con el tiempo. Pero si nosotros evaluamos esta estructura, esto no parece un quiste. Ya, el quiste es completamente anecóico, como esto es que hay acá. Esto es un absceso renal. Entonces, es un paciente crónico. ¿Por qué? Porque tiene su cronicidad por su condición quística, pero es agudo porque tiene una patología activa en ese momento. ¿Ok? Ahorita vamos a ver más casos de estos. Esto es un flujo de índice de resistencia renal. Básicamente, lo que evaluamos es qué tanta perfusión hay de sangre en los vasos arcuatos del riñón. ¿Verdad? Que es la parte más distal que podemos medir la perfusión sanguínea. Tiene que estar por debajo de 0.71 en perros y debajo de 0.70 en gatos. Aquí vemos esta está en 0.74. Incluso es un riñón que ni siquiera podemos diferenciar que hay un riñón ahí. Perdón. Este es otro. El riñón contralateral con un índice de 0.81. Es sugestivo de enfermedad renal crónica. No me lo confirma. Este, ¿qué les parece? Crónico o agudo. Eso es que es un aumento de la corteza. Es un aumento de la corteza. La vemos más engrosada. ¿Qué más vemos? Crónico. Entonces, crónico. ¿Por qué? ¿Diferenciamos corteza de médula? No. Aquí no podemos diferenciarlo muy bien. Y si vemos también, tenemos inclusiones hiperecoicas. ¿Ya? Todos estos puntitos blancos, todas esas lesiones focales hiperecoicas, son compatibles con mineralización. ¿Ya? Y la mineralización no ocurre de la noche a la mañana. No ocurre de manera aguda. ¿No? Esto toma su tiempo. Este... ¿Qué les parece? ¿Qué es un quiste? Eso es un quiste. ¿Crónico o agudo? Del crónico con una agudeza. Sí, probablemente. ¿Y si ese es el riñón contralateral? ¿El paciente tiene enfermedad renal crónica o no? Totalmente. Sí. ¿Por qué tiene enfermedad renal crónica? Tiene un quiste. Ya dijimos que la enfermedad renal crónica es estructural. No importa si la creatinina está bien o no. Ya esto es tejido renal muerto. Y si vemos el riñón contralateral, esto con costos está ahí. No tiene forma. No hay corteza. No hay médula. ¿Ya? Entonces, este es un paciente crónico y no necesito ver los exámenes de sangre. ¿Ya? Este es un paciente poliquístico. Gatos crónico, ¿verdad? Paciente con infecciones urinarias recurrentes, etcétera. Entonces, este es un caso que no es aquí en Costa Rica. Era una perra de 7 años que básicamente fue a consulta porque llevaba como 5 días de no querer comer. En otra veterinaria le dijeron que tenía enfermedad renal y le pusieron fluidos. No mejoraba, seguía vomitando. Entonces, ya se hizo la valoración. Creatinina en 5,4. Nitrógen 1 y leíco en 64. Hiperfosfatemia, ¿verdad? Eso me indica ya que probablemente es una enfermedad renal crónica muy avanzada o es una injuria renal aguda. Y si es una enfermedad renal crónica avanzada, también debería tener anemia. No siempre, pero la mayoría no tenía anemia. Entonces, hacemos la ecografía y vemos todo ese segmento que hay acá. ¿Qué domina esta? Todo ese segmento que hay en el presionario, lo voy a volver a comer. La orina esta. Y si vemos qué tan turbia está esta orina. Si hacemos un examen de orina que no cuesta ni 5.000 colones y no nos toma más de 100 cabezas para pensar y no nos toma tampoco, ni siquiera 5 minutos de hacerlo, vemos que tiene una infección urinaria. Entonces, esta era una paciente que tenía una pielonefritis bacteriana. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que aquí los fluidos hubiesen hecho algo? Y tal vez mejora la perfusión para que lleguen. Mejora la perfusión, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema que tiene el paciente? Sí, infección. Entonces, van a ir viendo cuál es mi punto con la necedad de por qué. Pregúntense por qué, por qué, por qué, por qué mi paciente está renal, por qué mi paciente está azotémico. Porque precisamente a este paciente le pusieron fluidos durante tres días y durante esos tres días el paciente estaba sentenciando su muerte. Los fluidos no hacen absolutamente nada y sáquense de la cabeza que el paciente renal necesita fluidos. No los necesita, no siempre, solo cuando está deshidratado. Aquí lo que el paciente necesitaba era antibióticos endovenosos. Se murió como a las 10 horas escéptico completamente y esperable. Entonces, esta es una de las diapositivas que hay que siempre tenerla presente. Es que el marketing que hay de creatinina, el marketing que hay de SDMA, de nitrógeno ureico es muy bueno. Pero lastimosamente, nosotros seguimos dependiendo de estos valores para decir si un paciente es renal o no. Pero es que este diagrama nos explica por qué no podemos seguir confiando al 100% en estos marcadores. Entonces, un biomarcador es aquella sustancia que viene de la célula directa del órgano que estamos evaluando. Por ejemplo, en nefrología, la cistatina C hay que quitarla de aquí, esta ya no. Sabemos que tenemos biomarcadores como Engal, Kimuno, Interleucina, tenemos el NAC, el Clusterin, pero ninguno de estos lastimosamente está disponible de manera clínica. Están todavía de manera investigativa. La cistatina C hay que eliminarla. Esta ya se evidenció que no funciona. Ahora se está estudiando la cistatina B. Entonces, ¿a qué voy con esta diapositiva? Si ustedes le envían a un... Le ponen, digamos, si ustedes le ponen Meloxicam a una dosis de, no sé, un Grandanesa, un Chihuahua, si ustedes le hacen una creatinina en una hora después de haberle puesto el medicamento, los valores renables van a estar aumentados. Si ustedes ponen una sobredosis de Meloxicam a un... A un Chihuahua, si ustedes le hacen exámenes una hora después, esos valores renales van a estar aumentados. Un Chihuahua versus uno grande. Sí, digamos que usted le pasa medio frasco de Meloxicam a un Chihuahua. Y usted le hace una creatinina y le hace un SMA a la hora. Porque dijo, pues pucha, le puse todo el frasco de Meloxicam, va a desarrollar injúbrio renal aguda. Si usted le mide creatinina o SMA a una hora después de ser Chihuahua, van a estar alterados o normales. Yo diría que normales todavía. Normales. Entonces, hemos descartado injúbrio renal aguda o enfermedad renal porque tenemos valores renales normales. Y es precisamente por lo que dice este diagrama. Cuando el epitelio renal tiene daño, ese, esa célula renal, ese epitelio renal libera estos biomarcadores. Que lastimosamente no son cuantificables. El SMA, la creatinina y el nitrógeno ureico se afectan hasta que la tasa de filtración glomerular cae. Es decir, cuando ya ha pasado tiempo del daño renal, cuando el daño renal ya ha sido significativo. Que lo sabemos todo el mundo, creatinina 75%, SMA 25. ¿Ok? Entonces, es por esto que tener creatininas altas o normales no descarta enfermedad renal. A como un SMA normal no descarta tener enfermedad renal. ¿Por qué? Porque ninguno de estos viene del riñón. Ninguno. Entonces, no confiemos al 100% en esto. Por eso se tiene que hacer toda la evaluación completa que la vamos a ir desarrollando. ¿Quedó claro este diagrama? Sí, señor. Entonces, fundamental clasificar la azotemia. Como les había mencionado antes, la parte prerenal. La azotemia prerenal la podemos clasificar de manera muy fácil con un refractómetro. Si tenemos valores de creatinina aumentados, pero tenemos una densidad urinaria aumentada, ese paciente es prerenal. Lo que está es deshidratado. Lo que ocupa son fluidos. Y ya. ¿Ok? La parte renal. ¿Cómo diagnosticamos una azotemia renal? Ya vimos varias imágenes de ultrasonido en las que fácilmente, por lo menos, bueno, usted me dijo de manera muy ágil qué paciente era renal, era crónico. ¿Ya? Entonces, si yo tengo valores renales aumentados y hago una ecografía y tengo esas imágenes y hago una ansia urinaria y está baja, yo sé que ese paciente es renal. Esa azotemia es completamente renal. No es ni pre ni post. Y la post renal, la mayoría de veces son obstrucciones urinarias, ya sea a nivel de uretéver o uretra, pero esto es muy fácil diagnosticarlo. Realmente por clínica o por imágenes podemos llegar al diagnóstico. Entonces, el SMA es una de las, no mentiras más grandes, pero tienen muy buen marketing para vender SMA. Si me preguntan a mí, yo hago SMA muy raro, muy raro a veces hago SMA porque, bueno, creo que también yo ya veo al paciente cuando está muy mal. No hago medicina preventiva. El SMA se hizo para hacer medicina preventiva, nada más. Si usted tiene un paciente con una creatinina en tres, ¿qué le va a decir el SMA? Nada, absolutamente nada. Entonces, el SMA sirve para detección temprana, para el paciente que va para vacunas, para el paciente que llegó a hacerse un chequeo de control. Ahí es donde entra el SMA. No sirve absolutamente para nada más. ¿Ok? Entonces, si sabemos que el SMA sirve de manera precoz, a diferencia de la creatinina, para detectar la enfermedad renal en estadios tempranos, se aumenta antes que la creatinina, se debe interpretar de manera cuidadosa en pacientes críticos, comienza a aumentarse cuando el 25 al 30% de la tasa de filtración glomerular se ha disminuido y, como les decía ahora, sirve únicamente para enfermedad renal crónica. No hagan SMA en pacientes agudos, no les sirve absolutamente de nada. Y si ya tienen creatininas aumentadas, no sirve absolutamente de nada medir ese SMA. Si alguien me dice cuál es la única excepción para medir ese SMA en un paciente crónico, le regalo un SIGS. ¿Cuándo sirve hacer ese SMA en pacientes crónicos? Que usted ya sabe que es crónico. ¿Cuándo sirve hacer ese SMA en pacientes crónicos? ¿Cuándo sirve hacer ese SMA en pacientes crónicos? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Como habíamos dicho al inicio, la enfermedad renal crónica es progresiva. Entonces el paciente va a ir empeorando poco a poco. Ese es lo esperable de la enfermedad. Entonces, como había dicho el doc Arroyo, sabemos que el paciente crónico va a ir perdiendo masa muscular. ¿De dónde viene la creatinina? De la obstrucción del músculo. Del músculo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un paciente que no tiene músculo, ¿cómo van a estar los niveles de creatinina? ¿Altos o bajos? Si mi paciente está... ¿Bajos o qué? Músculo. Exactamente. Entonces, el SMA en el paciente crónico sirve únicamente cuando la enfermedad ha avanzado tanto que el paciente ha perdido masa muscular. Y como ha perdido masa muscular, ya simplemente la creatinina comienza a salir baja. Si yo tenía un paciente con creatinina en 3, después pasó a 2,5, después a 2, a 1, y dice, doctor, ¿me salvó al perro? No, no le salve al perro. Lo que pasa es que su perro ha perdido tanta masa muscular que ahora la creatinina sale normal. Ahí es donde entra el SMA. Ya la creatinina no es un valor indicativo para el seguimiento de la progresión de la enfermedad renal. ¿Por qué? Porque ya no me va a decir nada, no me va a aportar nada. En cambio, el SMA, como no depende de la masa muscular, sí me puede garantizar o sí me puede ayudar a ver únicamente la progresión. ¿Ok? Entonces, el SMA en pacientes crónicos solo cuando ya la masa muscular esté muy, muy, muy deplorable. Entonces, digamos, doctor, tal vez es adelantarme un poco, pero en esos tratamientos que hay ahora, como el asobasto, eso que lo que hacen es como hacer como una filtración, digamos, secundaria, o sea, no estoy haciendo nada ahí. Pues yo he tenido pacientes que sí me ha bajado la creatinina, pero nunca se me había ocurrido medir el SMA. Entonces, cuando la creatinina baja, depende cuánto baje, si baja como de 1.5 a 1.4, de 1.5 a 1.3, yo te digo, ok, puede ser que tal vez, perdón, puede ser que tal vez al momento en el que vos me diste, la primer creatinina de 1.5 estaba más deshidratado, ¿ya? Entonces, cuando ya el paciente estaba más hidratado, bajó 1.3. Pero volvemos a la primer diapositiva. La enfermedad renal crónica es progresiva e irreversible. No tiene cura. Tu creatinina nunca va a mejorar. Si mejora, es porque le hiciste examen a un paciente deshidratado o probablemente porque tu paciente no era crónico, era agudo. Ok, ok. Perfecto. Gracias. Con gusto. La creatinina, como decía el doc, proviene de la masa muscular, es totalmente dependiente de la masa muscular, aumenta cuando el 75% del riñón ya se ha dañado, es decir, llegaste tarde. Si diagnosticaste a tu paciente renal con una creatinina, llegaste tarde. Ok. Igual se puede manejar, pero hubiese sido mejor manejarlo con un SMA alto y con una creatinina normal. Ok. Esto, esto debería estar en, está en la charla de agudo, pero lo meto acá. Los valores de creatinina no están relacionados con el pronóstico. No pongamos a dormir pacientes con creatinina de 20, de 25, de lo que ustedes quieran. Los valores de creatinina se han evidenciado hasta más que publicado que no están relacionados a la tasa de mortalidad. Si tienes una creatinina de 30, estás mal, pero eso no quiere decir que te vas a morir. ¿Por qué? Porque si estás obstruido, ¿qué hago? Entonces, te es obstruir y listo, eso va a comenzar a bajar. Entonces, que los valores de creatinina no los asusten, no recomiendan eutanasia solo porque los valores están altos. Perfectamente puede salir adelante un paciente con creatinina alta y puede morir el que está con creatinina ligeramente aumentada. Ok. Siempre que evaluemos creatinina, al igual que cualquier marcador renal, tenemos que evaluar hidratación. Si mi paciente está deshidratado, yo ya sé que esto no es confiable. Y siempre que evalúo creatinina, tengo que ver qué masa muscular tiene mi paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, este es un perro macho de 48 kilos que llegó nada más para vacunas. Se le recomendó hacer exámenes de manera preventiva y tenía esto. ¿No? Estos eran los exámenes. El perro era sumamente agresivo. Entonces, tuvimos que hacer ahí varias sujeciones. Por eso la glucosa alta. Pero ustedes que dicen esa creatinina que está alta, ¿de qué origen es? ¿Del esfuerzo muscular? Puede ser una. ¿Qué más? ¿Cuánto pesa? Sí, está bastante pesado, 48 kilos. Entonces, hay un estudio también que evidencia que la, como decía la diapositiva, la creatinina es totalmente dependiente a la masa muscular. ¿Ok? Entonces, ¿quién está mal aquí? ¿Cuál de los dos? ¿Izquierda o derecha? Después de definición tendría que es del que está con sombrerito. Derecha es izquierda. ¿Por qué, Doc? Porque tienen menos masa muscular que un grandanés, digamos. Ahí está. Entonces, este perro no tiene absolutamente nada. Tiene una creatinina alta. ¿Por qué? Porque los valores de creatinina son un promedio. ¿Ya? Los valores de creatinina son promedio. ¿Por qué? Porque la masa muscular varía de todos los individuos. Yo tengo pacientes con creatinina en dos, que eso es normal. Porque son grandanés, son Weyman-Aner, son, no sé, Rottweiler, etcétera. Pero, pero, ¿cómo sé yo que esto no es renal? ¿Cómo sé yo que esto es totalmente dependiente de la masa muscular? Porque le hicimos ecografía, los riñones estaban bien, examen de orina normal, densidad normal, y el nitrógeno ureico está normal. Siempre que tenemos enfermedad renal crónica, el nitrógeno ureico va de la mano con la creatinina. Entonces, si mi creatinina aumenta, mi nitrógeno ureico tiene que aumentar. ¿Ya? Entonces, sé por ecografía, examen de orina y por exámenes que mi paciente tiene creatinina alta. ¿Por qué? Porque es un paciente con masa muscular considerable. ¿Ya? Entonces, es lo que decía el doc. Aquí el que está mal es el perro de la derecha. Es como que me pongan a mí a la roca. Él va a tener más creatinina, pero no necesariamente es porque su riñón está mal. Simplemente su cuerpo produce más creatinina de lo normal. ¿Ya? ¿Quedó claro la idea de la relación masa muscular con la creatinina? ¿Sí? Repito, ¿o quedó bien? ¿Alguno de ustedes mide UPC de manera regular o no? ¿Qué tanto, qué tanta disponibilidad o qué tanta opción hay de hacer UPC allá? No, no, la mío. Esto es muy largo. Esto es muy largo. Ok. Entonces, básicamente el UPC lo que nos indica es la cantidad de proteínas que hay en orina. ¿Por qué tenemos que evaluar la cantidad de proteínas que hay? Porque básicamente vamos a ver que el paciente proteínurico tiene un peor desenlace. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de proteínurias, hablamos de proteínas que se han filtrado al ultrafiltrado, a la orina, y no deberían de estar ahí. Hablamos de proteínas glomerulares, proteínas tubulares. Sabemos que la membrana glomerular tiene tres características por las cuales no deja pasar sustancias. Por ejemplo, la membrana glomerular, imagínela como un colador de cocina. Es un colador de cocina. Deja pasar sustancias que, número uno, miden debajo de 70 kilodaltons. Si mide más de 70 kilodaltons, no pasa. Jamás va a pasar la proteína. Si tiene una carga negativa, la va a repeler. ¿Ok? Entonces, sustancias, moléculas que pesen más de 70 kilodaltons no pasan. Moleculas que tengan carga negativa no pasan. Si son muy grandes por tamaño o son alargadas, no pasan. Y estas tres características, la albumina la viola completamente la definición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la albumina pesa 71 kilodaltons, tiene carga negativa y sabemos que estos se van a repeler y es una proteína de gran tamaño. ¿Ok? Sabemos que la proteína, ahorita vamos a ver un video que lo explica de manera muy didáctica. Cuando nosotros tenemos proteína en la orina, vamos a desarrollar toxicidad del túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Entonces, Doctor, disculpe, una pregunta. ¿Eso es en un solo examen o de orina total de 24 horas? Esa es buena pregunta porque de hecho muchas veces cuando hablo con colegas o con médicos propietarios que son médicos humanos, siempre me preguntan que cómo voy a hacer un UPC, una cuantificación de proteínas con una muestra de orina. Pero es que cuantificar proteína en una muestra de 24 horas en veterinaria es imposible, a menos de que el paciente esté sondeado y eso es totalmente absurdo. Entonces, la cuantificación del UPC se hace con una muestra de orina y algo que es muy bueno, de hecho hay un estudio que también que salió hace como 7 meses que dice que el UPC se puede evaluar recolectando la muestra por micción espontánea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el UPC que lo hace este IDEX, no sé si otro laboratorio lo tiene, la máquina de IDEX no es capaz de diferenciar sangre o leucos, ¿verdad? de proteínas. Entonces, si usted va a tomar una muestra de orina por cistocentesis existe la posibilidad que se contamine, ya sea con sangre o células inflamatorias. La máquina le va a cuantificar esas células como proteínas y no son proteínas verdaderas. ¿Cuál es la proteína verdadera que yo evalúo? Albumina. Entonces, el UPC se puede hacer con una muestra de orina y se puede recolectar. Yo siempre lo hago así con micción espontánea para evitar contaminaciones. Ok. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de proteínurias hablamos también se clasifican igual que la azotemia de origen prerrenal. Si yo tengo un paciente con una anemia molítica inmunomediada por ejemplo que voy a estar liderando de manera agresiva hemoglobinuria sé que esa proteínuria no es de origen renal. Mi riñón está bien. La proteínuria viene antes del riñón. Si tengo alguna alteración muscular o alguna mordedura de serpiniente o algo sé que mi riñón está bien. El problema es antes del riñón. Claro, la hemoglobinuria y la mioglobinuria van a causar injuria renal aguda pero ahorita estamos hablando únicamente de proteínuria y de sus orígenes. Sabemos que podemos tener proteínurias transitorias por fiebre, convulsión, ese ejercicio de Benz-Jones que básicamente las cadenas de Benz-Jones son cadenas de inmunoglobulinas secundarias a cáncer. El paciente con cáncer desarrolla principalmente mielomas pueden desarrollar proteínurias severas. La parte renal la proteínuria renal puede ser de origen glomerular o puede ser de origen glomerular ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias y posrenal que es la más común si tenemos una infección urinaria hay células de inflamación hay hematuria y eso es una proteínuria posrenal la proteínuria viene de la vejiga no viene del riñón y una muestra con contaminación no debería procesarse como UPC ¿por qué? porque va a salir una proteínuria alta porque yo te diría ok tienes una proteínuria ¿estaba limpia tu orina? no bueno entonces no lo puedo tomar en serio ok porque sé que no es una proteínuria de origen renal esos son los valores de proteínuria están en cualquier lado en internet realmente debajo de 0.5 en perros y debajo de 0.4 en gatos ¿por qué es importante hacer proteínuria y por qué nunca debería pasarse por alto? porque el paciente proteínurico se va a morir más rápido el paciente proteínurico va a desarrollar crisis azotémicas más altas con mayor prevalencia el pronóstico es negativo cuando tenemos azotémica y este es un esquema de un estudio que se dice en gatos proteínúricos que vemos que el paciente con proteínuria vive menos de 200 días en promedio entonces creo que realizar UPC hacer UPC es más importante muchas veces que hacer SDMA por ejemplo o hacer un UPC es mucho más importante y podemos invertir ese dinero el dinero que se invierte comprando suplementos que no sirven para nada lo podríamos utilizar en hacer un UPC que realmente es algo que tiene evidencia científica de que el paciente va a morir más rápido es evidencia científica que el paciente se va a deteriorar más rápido y lo podemos controlar ¿ya? Doc disculpe la pregunta para medir el UPC este bueno sobre orina y eso yo puedo durar un buen tiempo puedo enviar la a 5 horas de si no hay huelgas a 5 horas no sé ¿verdad? Sí sin problema a ver que dice la doc que lo mide y si lo hemos enviado pero siempre que hay proteinuria se debe enviar no entendí la última parte doc pero siempre que hay proteinuria se debe enviar ¿a qué se refiere con eso? la doc dice sí digamos o sea es que vamos a ver ¿cómo nos podemos dar cuenta que el paciente puede estar proteinúrico? hágale una tira de orina ¿verdad? es muy sensible pero muchas veces podemos tener falsos positivos hágale una tira de orina y si marca proteinuria hágale UPC ¿ok? ¿para qué? para tener un dato exacto ¿ok? entonces puede ser un buen screening test hacer una tira de orina si hay proteinuria hacemos UPC si no hay proteinuria si no hay proteinuria pero mi paciente renal igual lo haría ¿por qué? porque yo muchas veces he tenido pacientes que hago examen de orina con la tira no me marca proteína y como el UPC lo hago de manera rutinaria me sale proteinúrico entonces la tira es un buen aliado pero no hay que confiar al 100% y algo que tienen que tomar en cuenta es que hay proteinurias falsas de tira de orina cuando usted tenga un pH alcalino va a tener proteinuria falsa en la tira de orina para que lo tengan presente ¿ok? entonces ¿por qué mencionaba que hay ¿por qué progresa la enfermedad renal crónica con el paciente proteinúrico? entonces imaginen que este de aquí es el glomérulo es el colador de cocina que yo les había mencionado que es el que tenían que imaginar entonces la albúmina que está digamos que la albúmina es mi es mi puntero no debería pasar esta esta membrana ¿por qué? porque no cumple con las características debería seguir su camino pero si mi membrana glomerular se ha dañado ¿por qué? por ejemplo ustedes en el clima en el que están tienen muchos hemoparásitos sabemos que liquia dirofilar y anaplasma causan glomerulonefritis entonces al inflamar la barrera glomerular esta barrera comienza a permitir el paso de moléculas que no deberían como albúmina ¿ok? entonces digamos que la albúmina ya se viva se pasó la barrera y es parte del ultrafiltrado el tubulo contornado proximal que son estos hombrecitos que están aquí son el primer cordón de seguridad que hay ellos dicen mira hay albúmina acá no debería de haber albúmina la recolectan y la regresan a circulación pero cada vez que el tubulo contornado proximal hace eso estas células se inflaman y si estas células se inflaman va a haber apoptosis y sabemos que la el riñón tiene una una celularidad muy muy baja casi que nula entonces no va a haber regeneración celular ¿ok? ¿por qué hablábamos de proteinurias glomerulares y proteinurias tubulares ¿ok? porque si yo tengo albúmina en mi en mi ultrafiltrado ¿qué tipo de proteinuria es glomerular o tubular? si yo tengo albúmina en la orina mi UPC está alto digamos ¿cuál dónde está mi problema? ¿en el glomérulo? en el glomérulo sí exactamente ¿y en el tubulo? ¿se cortó la la presentación? se cae acabo de apagar voy ya la pongo ahora sí ajá es glomerular ¿verdad? ¿por qué? porque el glomérulo permitió el paso de esa proteína ¿ya? ¿y el tubulo falló o no falló? sí porque no la absorbió tampoco exactamente entonces glomerulo tubular ¿ya? y cuando hablamos de proteinurias ¿solo tubulares cuáles son? por ejemplo ¿alguna vez han tenido algún paciente con síndrome de Fanconi? ¿saben qué es Fanconi? cuando tenemos pacientes con glucosuria pero con normoglicemia ¿ya? el paciente la glucosa por ejemplo tiene el libre paso por el glomérulo pasa 100% pero no debería pasar el tubulo ¿ya? entonces si yo tengo glucosuria a menos de que sea por diabetes ¿verdad? si yo tengo glucosuria con normoglicemia quiere decir que es muy probable que yo tenga una lesión en el tubulo proximal del riñón entonces yo ahí ya le estoy poniendo nombre a mi enfermedad renal tengo una enfermedad renal con lesión en el tubulo contornado proximal de mi nefrona ¿verdad? entonces ¿por qué? porque la glucosa tiene libre paso por el glomérulo ¿por qué? porque es una molécula con pequeño tamaño pero el tubulo contornado proximal es el encargado de reabsorberla y si no se reabsorbió quien está mal es el tubulo contornado proximal ¿quedó clara la idea de la proteína glomerular y la proteína tubular? si señor si ok vamos a esto ahora se mira y se escucha bueno se mira el video bien si señor bien y se escucha Gracias. ¿Ya? Entonces, creo que hay que ver ya un poco más claro. Entonces, esta proteína que se reabsorba en el tubulo regresa a circulación, ¿verdad? Pero esta célula va a morir probablemente. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de medir, de medir UPC siempre. Siempre, siempre que tenga un paciente renal, midan UPC, porque si controlan esa proteinuria, créanme que le ganaron uno o dos años de vida. Entonces, cuando se habla de proteinurias, ¿qué tratamientos envían o qué han escuchado o qué es lo que tal vez han visto que envían? En el alapril. En el alapril, ¿ya? En el alapril es un... ¿Yagra? ¿Perdón? ¿Yagra? No, el alapril para esto no funciona. No, ok. No. Entonces, sabemos que el alapril es un muy buen antiproteínúrico. Excelente. Pero, el problema del alapril es que ya se evidenció hace dos años que no es la mejor opción para tratar proteinurias. ¿Ok? ¿Por qué? Pero bueno, básicamente el alapril inhibe aquí, ¿verdad? Evita que pase de angiotensina 1 a angiotensina 2. Entonces, sabemos que el angiotensina 2 tiene dos tipos de receptores. El AT1 y el AT2. ¿Ok? El AT1 es productor de aldosterona. Es decir, que genera vasoconstricción. Y el AT2 es productor de acido nítico. Entonces, es nefroprotector. ¿Ok? Entonces, cuando yo utilizo el alapril, yo corto hasta acá. Entonces, si corto acá, no se produce ni el AT1 ni el AT2. Pero dijimos que el AT2 es nefroprotector. Me protege el riñón. Entonces, se evidenció que el telminsartán bloquea el AT1 nada más. Entonces, ¿el enalapril sirve? Sí, sí sirve. Pero puede ser más danino para tu riñón. El telminsartán es mucho mejor, como lo dice este estudio, y tiene menos efecto a nivel riñón. ¿Ok? Entonces, lo que el estudio describe es que el telminsartán fue mucho más eficiente al momento de tratar proteinurias refractarias. ¿Ok? Al enalapril y tuvo mejor desenlace. ¿Ok? Entonces, les recomiendo que utilicen mejor telminsartán en el paciente proteínurico. Les va a ir genial. Y ahorita vamos a ver cuál es el mecanismo por los cuales dar estos medicamentos. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, el tratamiento de las proteinurias es este que está acá. Por ejemplo, yo siempre utilizo telminsartán por sí solo, ¿verdad? Esta es la dosis. Se manda a reformular porque solo existe presentación humana. Al menos de que el perro pese 40 kilos, le pueden dar la mitad porque la de humanos es de 80 miligramos. En caso de que no haya opción de telminsartán, se da enalapril. Y en caso de que sea gato, muchas veces se maneja con amlodipino. ¿Ok? Si el paciente no responde a la proteinuria con telminsartán, puedo agregar enalapril. Si no responde a telminsartán y enalapril, puedo agregar amlodipino. Es decir, que yo puedo tener a mi paciente con uno, dos o tres medicamentos al mismo tiempo. Pero si vamos a aumentar medicamentos, si vamos a sumar medicamentos, yo tengo que utilizar las dosis más bajas. ¿Ok? Y algo que siempre tiene que tener el paciente renal, así que esto es indiscutible, es el omega 3. Entonces, tenga lo que tenga, tiene que tener omega 3 siempre. Y que no sea eso de salmón, aceite, eso no sirve. Tiene que ser omega 3 a una dosis alta de 70, 75 miligramos al kilo una vez al día. ¿Ok? Y siempre que vamos a tener un paciente proteinúrico, miden presión arterial. ¿Por qué? Porque muchas veces la proteinuria es secundaria a una hipertensión. Y puede ser que mi hipertensión sea secundaria a una endocrinopatía. Entonces, no necesariamente yo tengo que comenzar a tratar mi proteinuria. ¿Por qué? Porque si mi proteinuria es secundaria a una endocrinopatía, ¿qué tengo que hacer? Controlar mi endocrinopatía. ¿Ya? Entonces, este es el, los medicamentos antiproteinúricos que se, que se, que se, que se recomienda. Básicamente, los riesgos que hay con el alapril y el termisartán es esto. ¿Qué hacen estos medicamentos? Vasodilatan la arteriola diferente. Es decir, si yo vasodilato la arteriola diferente, el flujo sanguíneo acá permanece más o menos tiempo. Si yo abro la salida, lo que está en su interior va a permanecer más o menos tiempo adentro. Más tiempo. Más. Digamos, si yo los encierro a todos y les digo que salgan por un hueco pequeño, van a salir lento o rápido. Rápido. Por un hueco pequeño. Es que tiene que ver con las presiones, ¿no? No necesariamente. Porque, por ejemplo, digamos, si yo, si yo vasodilato la arteriola diferente, eso es lo que hace el enalapril y el termisartán. Esta es la, 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 entonces, cuando yo vasodilato, la, la, el flujo sanguíneo a nivel del glomérulo es menor, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué es menor? Porque la presión cae. Cae. Porque mi salida es mayor. Entonces, yo le estoy, yo le estoy diciendo, ok, estás perdiendo proteína por el glomérulo, ok. Voy a hacer que no te filtres, salí más rápido, ¿ya? Entonces, el flujo sanguíneo es casi que directo, la presión cae. Pero al caer la presión, también cae la puta, la tasa de filtración glomerular. Entonces, yo digo, ok, quiero dejar de perder proteínas. Entonces, voy a hacer que el tránsito de sangre sea más rápido, así pierdo menos proteína, así se va menos proteína por el glomérulo. Pero así como también se fue la sangre rápido, la creatinina no se filtró, el nitrógeno ureico no se filtró. Entonces, es muy esperable que los pacientes que toman enalapril o termisartán puedan desarrollar aumentos de creatinina y aumentos de nitrógeno ureico, de Sdma o de fósforo. ¿Por qué? Porque yo, de manera intencional, estoy disminuyendo la tasa de filtración glomerular. ¿Pero por qué lo estoy haciendo? Porque es que no puedo perder proteína, ¿ya? Entonces, colen el alapril, esto ocurre de manera muy seguida. Con el termisartán, no. Por eso es que el termisartán es mucho más seguro. ¿Quedó clara la idea de esto? Sí, señor. Entonces, este es Mandy. Es una hembra de 11 años, castrada. Es una paciente que tuvo carcinoma gástrico, si no me equivoco. Es sobreviviente de manera milagrosa. Hicimos exámenes de sangre, teníamos un hemograma completamente normal, ¿verdad? Hicimos químicas de sangre, tenía Sdma. Tiene muchos problemas gastrointestinales, ¿verdad? Es una paciente que tiene muchos problemas gastrointestinales, de manera esporádica, tiene IBD y muchas cosas. Hicimos Sdma, que está normal. Hicimos una creatinina, que está normal. El nitrógeno ureico ligeramente aumentado, fósforo normal, todo lo demás normal. ¿Es renal o no es renal? Los riñones ecográficamente se ven bien. El examen de orina está normal. ¿Es renal o no es renal? Yo diría que no. Que no. Porque es más hepático que es renal. ¿Ya? ¿Alguien opina distinto? Diríamos que es renal o no es renal. No, nadie. ¿Y ahora, Doc? Ay, ahora sí la cambió, ¿verdad? Ya. Entonces, es por eso que recuerden el esquema, el diagrama, de que la creatinina, que el SMA o el BUN no vienen del riñón. Entonces, mi riñón puede estar muriéndose, que no se van a alterar hasta que realmente ya sea tarde. Entonces, la creatinina y el BUN y el SMA evalúa el túbulo renal. En cambio, con el UPC, ¿qué evalúo? Y la filtración de la proteína. ¿El glomérulo? Sí, el glomérulo. Sí, el glomérulo. Entonces, este es un paciente enfermo renal crónico y está bravo, porque habíamos dicho que lo normal es hasta 0,5. Entonces, comenzamos con omega 3 y le cambié a dieta renal, ¿verdad? Y logramos tener una disminución de un UPC de 1,2. Pero eso no es normal todavía. Yo ocupo que ese UPC esté por debajo de 0,5. Entonces, le hice una corrida electroforetica. Básicamente, la corrida electroforetica lo que te dice es qué tipo de proteína es la que estás perdiendo. ¿Ok? Porque el UPC solo te dice, sí, estás perdiendo proteína. Pero la corrida te dice qué tipo de proteína. Entonces, esta columna de la izquierda es la referencia, digamos, y la de la derecha es la del paciente. Si vemos que la coloración que tiene la albúmina acá es menos intensa que la del paciente. Esto que me dice que es un paciente que está perdiendo proteína de origen de albúmina, es decir, glomerular, pero también nos reportaron que había proteína de origen tubular, porque tenía un tamaño menos de 70 kilodaltons. Entonces, esta paciente lo que sospechamos es que puede tener una glomerulopatía inmunomediada. ¿Ya? Sospechamos porque no le hicimos biopsia y no le vamos a hacer biopsia, porque ya está bien. Entonces, le mandé a Telmis Sartan y teníamos una creatinina de 1,3, ahora en 1,6. Teníamos un nitrógeno ureico que estaba en 30, si no me equivoco, ahora es 61. Pero mi UPC ya está normal. Pero yo perdí acá. ¿Ya? Porque ahora mi paciente sí tiene valores más altos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hice? Bajé la dosis del... Estos son los valores anteriores. Bajé la dosis de Telmis Sartan y ya ahora el paciente está con valores ya más regulados. Igual tuvimos un aumento, pero tenemos un UPC completamente normal. Entonces, esta es la forma en la que vemos un paciente renal que no necesariamente tiene que diagnosticarse por SMA o por creatinina. ¿Ya? ¿Dudas con este caso? Y básicamente lo que usamos fue eso, Telmis Sartan, Omegas y dieta renal. Nada más. O sea, y lo que se muestra en la evidencia de que el UPC es el que da el diagnóstico, entonces. Sí. A este paciente le hicimos un PC porque yo lo pedí. Porque había tenido SMA aumentado antes. Por eso me llamaron a mí. Ya veo al paciente. Yo les digo, yo siempre hago de manera rutinaria UPC. Y me voy a encontrar un UPC de 7 y digo, no, aquí hay algo mal. Pero si yo nunca hubiese hecho ni un examen de orina ni un UPC, no me doy cuenta nunca. Ok. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Hablando de presión arterial. Cuando hablamos de presión arterial, tenemos que tomar en cuenta que la presión puede estar siendo influenciada por fármacos. La influencia ambiental, que es la más común. Siempre que el perro o gato entra a la veterinaria ya está muy nervioso. La mala técnica al momento de tomar la presión, ¿verdad? Perdón. Y hay el último consenso que salió del Colegio Americanos es del 2018. Son como 40 páginas, pero vale la pena leerlo. Ahí es donde nos indica cómo se tiene que medir la presión, de la manera, de la técnica en la que se tiene que hacer. Y la medición de presión arterial siempre tiene que ser fundamental en el paciente renal. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algo que se llama supernefrona. ¿Ya? La supernefrona es básicamente, si usted comienza a darle más trabajo a un tejido, ese tejido se hipertrofia. Aumenta su capacidad de eficiencia, su capacidad funcional. Pero sabemos que después de toda hipertrofia, la célula tiene que regenerarse, ¿verdad? Pero el riñón no tiene esa capacidad. Entonces, si usted tiene un paciente hipertenso, que el flujo sanguíneo es agresivo y el flujo sanguíneo en volumen es mayor, va a poner a trabajar más esos riñones. Y bajo este mismo principio podemos meter la terapia de fluidos de manera liberal. No es el tema de hoy, pero si usted le mete fluidos y fluidos y fluidos a un paciente para que esos riñones trabajen, lo que usted está haciendo es aumentando el flujo sanguíneo renal para que haya una hipertrofia glomerular. Y si hipertrofia glomerular activa el sistema renina-giotencina-aldosterona, generando que eventualmente haya esclerosis renal, ya que haya tubulonefritis renal. Entonces, la presión arterial va a causar, ahorita lo vamos a ver, mayor tasa de mortalidad en el paciente renal. ¿Por qué? Porque es un círculo vicioso, simplemente hay activación del sistema renina-giotencina, que sabemos que el sistema renina-giotencina daña el riñón, entonces va a ser un círculo vicioso. Como les decíamos, daña el glomerular renal. Imagínense que el glomerular renal es literal una red muy frágil que permite o no permite el paso de sustancias. Imagínense que el flujo sanguíneo llegue con suficiente fuerza como para dañar ese glomerular. Entonces, comienza a estirarlo, y al comenzar a estirarlo, hace que los poros, por donde no deberían de pasarse ciertas sustancias, comiencen a filtrarse. Entonces, por eso les decía que en el paciente proteinúrico siempre miramos presión arterial. Veamos cómo está esa presión. ¿Ok? Estos son los valores. Entonces, cuando tenemos hipertensión, ¿cuáles son los primeros medicamentos de elección? El primer medicamento de elección con hipertensión sin proteinuria en perros es en alapril, si no hay proteinuria. Y en gatos es amlodipino. Pero si tenemos hipertensión y proteinuria, en perros lo recomendado es termisartam. ¿Ok? Siempre que tengamos o que evaluemos un paciente con hipertensión, tenemos que ver si el paciente está recibiendo fluidos, si el paciente tiene una sobrecarga de volumen. Si yo le estoy poniendo fluidos endovenosos, yo espero que las presiones arteriales sean ligeramente más aumentadas que cuando el paciente está sin fluidos. Sabemos que podemos utilizar el amlodipino. Bueno, el amlodipino es muy bueno en gatos, en perros realmente por lo menos a mí en mi práctica no me ha funcionado, no me da buenos resultados en gatos y es excelente. ¿Por qué tengo acá que en pacientes iris 3 o iris 4 hay que tener mucho cuidado? Porque precisamente tienen el mismo mecanismo, porque son los mismos fármacos, que hacían con la arteriola eferente, ¿verdad? Que la vamos a dilatar. Y si yo tengo un paciente en estadio de enfermedad renal muy avanzada, una creatinina, no sé, en 4, y yo le mando uno de estos medicamentos, perfectamente puedo hacer que la creatinina llegue a 6. Entonces tengo que evaluar en pacientes con enfermedad renal avanzada si el beneficio que voy a tener es mayor al posible riesgo que puede desarrollar uno de estos medicamentos. La revisión se hace 5 a 7 días después de que hemos mandado el medicamento y recordemos, endocrinopatías. La mayoría del paciente renal crónico es geriatra, es decir, va a tener muchas alteraciones de fondo, probablemente Cushing, un gato puede tener hipertiroidismo, entonces siempre consideremos si hay alguna causa de fondo que pueda desarrollar esta hipertensión. Este es un estudio que se hizo en perros. Sabemos que pacientes con presiones arteriales altas van a tener un mayor porcentaje de muerte y tienen menor cantidad de supervivencia en cuanto a días, ¿verdad? Eso es obviamente proporcional. Y los pacientes que tienen presiones arteriales reguladas van a vivir mucho más tiempo, al igual que la proteína uvea. El paciente hipertenso y el paciente proteinúrico se van a morir más rápido. ¿Por qué? Porque probablemente la hipertensión cause proteinuria. La proteinuria te va a matar. Y la hipertensión también daña a tu glomérulo. Entonces es como un círculo vicioso. Por eso es que tenemos que siempre, siempre, siempre evaluar esto. Este es MOCA. Bueno, ¿hay preguntas con algo de hipertensión o proteinurias? ¿No? Bueno. Este es MOCA. Es una gata de 13 años. Básicamente ya la vi por segunda opinión. Porque la historia era que estaba... De hecho, ni sé por qué la vi. O sea, porque no tenía ni siquiera valores renales aumentados. Le medí la presión. Lo hago siempre de rutina. Tenía hipertensión, ¿verdad? Y lo que la propietaria me comentaba es que se había quedado ciega. Que había ido donde el oftalmólogo. El oftalmólogo no pudo mejorar, por lo menos, la parte de la visión. Entonces ya, medimos presión arterial, hacemos exámenes. Y en el momento en que hacemos exámenes, esto era lo único que estaba alterado. Teníamos un UPC de 0.65. ¿Ok? Y habíamos dicho que el paciente felino permite UPCs hasta 0.4. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un paciente hipertenso con proteinuria, confirmo eso. ¿Ya? Comenzamos con amlodipino. Tenemos un UPC ya normal, debajo de 0.11 y una presión arterial normal. De hecho, la primera cita de revisión que tuvimos, esta gata era sumamente agresiva. Y este ya es un paciente con una presión arterial normal. Es un paciente cómodo. Y lo van a notar. Cuando tengan un paciente hipertenso y cuando comienzan el tratamiento, van a notar la diferencia. Es un cambio radical que tienen estos pacientes. Entonces, probablemente este gato se quedó ciego por su hipertensión, que no sé cómo nunca se le midió la presión arterial. Pero, básicamente, este es un ejemplo claro de hipertensión relacionada a proteinuria. ¿Ya? Anemias. Cuando hablamos de anemias en enfermedad renal crónica, sabemos que la anemia es multifactorial. Sabemos que el paciente con enfermedad renal crónica desarrolla anemia por una disminución en la producción de nitropoyetina. Porque tenemos toxicidad de toxinas urémicas, ¿verdad? Como nitrógeno uréico, que es la única toxina urémica que podemos cuantificar por medio del laboratorio. Cuando tenemos deficiencia o resistencia de hierro, ¿verdad? Y cuando tenemos hepsidina. La hepsidina es una molécula que libere el hígado cuando hay inflamación. Y la hepsidina, lamentablemente, lo que hace es que disminuye la liberación de las reservas de hierro y produce resistencia al hierro. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el paciente renal crónico está predispuesto siempre a procesos inflamatorios. Entonces, el paciente enfermo renal crónico está en predisposición de tener niveles altos de hepsidina. Eso quiere decir que voy a tener niveles de hierro bajos. Y digamos que mi riñón todavía produce eritropoyetina. Pero, ¿de qué me sirve tener eritropoyetina si no tengo hierro? El hierro es fundamental para la producción de glóbulos rojos. Entonces, puedo tener eritropoyetina que si no tengo hierro, no voy a producir. Y puede ser que mi paciente no ocupa EPO. Lo que ocupa es hierro. Y eso lo venden en cualquier veterinaria que le pueda dar el suplemento de hierro. ¿Ya? Entonces, el origen del anemia en el paciente renal crónico es multifactorial. ¿Ok? Cuando tenemos pacientes con anemia, yo realmente nunca mando eritropoyetina a la primera. Yo mando eritropoyetina cuando tengo un hematocrito debajo del 20% y cuando no ha respondido al suplemento de hierro. ¿Por qué? Porque yo tengo pacientes que tienen anemia, mando hierro y después de eso mejora. Y no es necesaria la eritropoyetina. ¿Y por qué no me apresuro a mandar eritropoyetina? Porque sabemos que esta hormona es por tiempo limitado. Al ser una hormona de uso humano, los pacientes crean anticuerpos. Crean anticuerpos que eventualmente dejan de funcionar. Y son pacientes que mueren por anemias no regenerativas. Entonces, cuando utilicemos la eritropoyetina, tenemos que estar completamente seguros de que el origen de esa anemia es por deficiencia de eritropoyetina. ¿Y cómo hago eso? Descarto pérdidas gastrointestinales, descarto que haya deficiencia de hierro. Y por último, cuando ya no tengo evidencia de una posible causa de anemia, comienzo con eritropoyetina. Esto es lo que dice la teoría, que el 50% de los pacientes crean crisis hipertensiva. Realmente a mí no me ha pasado y que el 40% de los gatos fallecen en la terapia. Al día de hoy solo un gato se ha muerto utilizando eritropoyetina y no puedo garantizar que haya muerto por eso. Como les decía, hay que estar completamente seguros de que el origen es de origen es renal. Normalmente el paciente desarrolla anemia cuando tenemos estadios 3 a 4 de iris. Si yo tengo un paciente con una creatinina de 2, probablemente ese paciente no desarrolla anemia. Entonces yo debería buscar otra causa. Y el 20 a 40% de los pacientes tienen resistencia a la eritropoyetina por la deficiencia de hierro. Entonces comencemos a suplementar hierro y ahí es cuando vamos a comenzar a ver también mejorías. Esta es la dosis que yo utilizo. Es de 50 a 100 unidades, kilos, cutáneo, 3 veces a la semana. Yo normalmente la aplico lunes, miércoles y viernes. Y todos los viernes hago hemograma por el primer mes para evaluar cómo va respondiendo. Ya después de que hemos llegado al porcentaje, al número ideal de hematocrito, ya puedo reducir la aplicación de eritropoyetina a 1 o 2 veces por semana. Este es un nuevo fármaco que lo aceptaron, de hecho, el mes pasado al FDA. Es un molidustat. Básicamente es un fármaco que se está utilizando en gatos que tienen 100% de éxito. Creemos que ya los gatos no van a morir la enfermedad renal crónica por anemia. Hay que ver cuándo nos llega este medicamento acá. Básicamente es un inhibidor del factor de hipoxia. ¿Cómo funciona? De hecho, este fue el premio Nobel en el 2019 por el descubrimiento que se hizo de medicina humana que se transpoló luego a medicina veterinaria. Básicamente, tenemos una molécula que se llama factor inhibitorio de hipoxia, que es este que está aquí, HIF-alfa. Sabemos que esta molécula se va a oxidar con moléculas de oxígeno. Cuando hay normoxia, cuando tenemos niveles normales de oxígeno, esta molécula se va a oxidar y al final se degrada. Pero en los eventos de hipoxia, en las situaciones de hipoxia, como el paciente renal que puede tener resistencia, deficiencia de hierro, ¿qué es lo que pasa? Como no tenemos moléculas de oxígeno que puedan oxidar esta molécula, esta molécula va a permanecer en todos los núcleos celulares y va a comenzar a transcribir el ADN de algunas células. ¿Y cuáles son esas células que van a modificar el ADN? Básicamente, de las células que producen eritropoyetina, que es el metabolismo, el metabolismo de hierro, el metabolismo de vitamina D y de angiogénesis, que esto no se ha estudiado todavía en medicina veterinaria como sí se estudió en medicina humana. Pero básicamente tenemos una disminución en el metabolismo del hierro, en la liberación de hierro, en la producción de eritropoyetina, también en la disminución de epsidina y son factores que hacen que el paciente renal desarrolle de manera más agresiva la anemia de la enfermedad renal crónica. ¿Y qué es lo que hace el medicamento en este que se está utilizando en gatos? Inhibe esto directamente. Entonces, al inhibir esto directamente, comenzamos a tener mejores valores de sangre. Este es el estudio, por si lo quieren buscar, es gratis. Y está muy bueno. De hecho, tuvieron que disminuir la dosis del fármaco porque los gatos ya estaban desarrollando hematocritos más de 60%. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿El fármaco este aún se consigue ya en Costa Rica? No, no creo. Lo aceptaron apenas el mes pasado para la FDA, lo aceptó apenas el mes pasado. Entonces, hay que ver cuándo llega a Costa Rica. Es de el anco. El anco lo hace. Hay que ver cuándo llega. Ok, gracias. Entonces, Mini. Mini es una gata que estoy viviendo actualmente por enfermedad renal crónica. Desarrolló anemia. Tenía un hematocrito de 15. Cuando la vi por primera vez, comenzamos con eritropoyetina. Y luego pasó a un hematocrito de 22. Luego de 22 a 30. Y de 30 a 35. Cuando llegamos aquí a 35, ya disminuí la dosis. Ya es un paciente que está con eritropoyetina una vez al mes. Y tenemos que seguir monitoreándolo cada mes. Pero vemos que los valores de creatinina son sumamente aumentados. Tiene una creatinina de 6,3 y un nitrógeno médico de 97. Y es un paciente que come normal. Va bien. Presiona bien. Entonces, esta es la importancia de hacer hemogramas. ¿Y por qué siempre hay que hacer hemogramas que tengan conteo reticulocitario? Porque si yo comienzo con eritropoyetina y no tengo una máquina de hemogramas que me mida reticulocitos, no sé si está funcionando. ¿Ya? No sé si eritropoyetina está funcionando. Entonces, siempre tenemos que tener reticulocitos. ¿Ok? Hiperfosfatemia. Entonces, cuando llegamos a tener valores de fósforo altos, muchas veces se da por el tipo de alimentación que estamos dando, que son alimentos altos en fósforo, o también porque son enfermedades renales crónicas y anestesios muy avanzados. Algo que tenemos que grabarnos es que el paciente que tiene injuria renal aguda no necesita o no se va a beneficiar de aquel antes de fósforo. ¿Por qué? Porque la hiperfosfatemia no es por alimentación. La hiperfosfatemia en el paciente agudo es porque precisamente como el insulto fue de manera aguda, el guiñón no tiene la capacidad para que los mecanismos para regular el fósforo se activen. Por eso tienen fósforo alto. Por más de que usted le dé aquel antes de fósforo vía oral no va a funcionar. Entonces, el paciente agudo no debería recibir aquel antes de fósforo porque no tiene ningún beneficio. Y los quedantes de fósforo siempre, por favor, démoslo con la comida. ¿Por qué? Porque el quedante de fósforo no secuestra el fósforo de la sangre, lo hace el alimento. ¿Ok? Entonces, siempre que vamos a dar quedantes de fósforo se tiene que dar junto con la comida para quelar el fósforo del alimento como tal. Sabemos que el paciente hiperfosfatémico tiene un porcentaje de mortalidad más alto, va a morir más rápido. Y esos son los valores ideales que busca Iris en el paciente con enfermedad renal crónica en cuanto a los niveles de fósforo. Esos son los principales creantes de fósforo que hay en el mercado. Yo realmente utilizo mucho el hidróxido de aluminio y los de carbonato de calcio. El Sebelamer es un éxito, para mí es el mejor que hay, pero el problema es que es muy, muy, muy caro. Entonces, no... si hay los medios, si hay el recurso, Sebelamer es lo mejor. Es de uso humano. ¿Ok? La alimentación en el paciente renal. El paciente agudo no tiene que comer dieta renal. ¿Ok? Sabemos que primero tenemos que controlar los signos clínicos antes de comenzar a dar una dieta renal. ¿Por qué? Porque si el paciente lo que tiene es vómito y diarrea, va a decir, no, es que no le gusta la dieta renal. No, no es que no le guste, es que no puede comer. Tiene hilo gástrico, tiene una úlcera gástrica. Entonces, primero tratemos de descartar todas las causas que me pueden estar ocasionando inapetencia y porexia. ¿Ok? Las transiciones son lentas siempre como cualquier alimento y este enunciado de aquí es muy importante porque sabemos que la dieta renal te quita proteína, ¿verdad? Porque tu nitrógeno ureico baje. Sabemos que la clínica del paciente renal crónico lo da el nitrógeno ureico. La creatinina no te da ninguna clínica. La creatinina no es tóxica. Yo puedo tener creatinina en 10 que me da igual. No me voy a sentir mal. Lo que me hace sentirme mal es el nitrógeno ureico que viene del ciclo de la urea. Entonces, ¿cómo bajo el ciclo de la urea? Quito proteína. Por eso la dieta renal es completamente fundamental. Pero, si te quito proteína te tengo que meter energía de otro lado que no metes de la grasa. Entonces, es muy común encontrar dietas renales que tienen altos niveles de grasa y esos son los pacientes que están en predisposición a desarrollar pancreatitis. Entonces, siempre tratemos de elegir la dieta renal que tenga menos grasa. Hay dos que son muy buenas y que son las que tienen menos grasa. Cuando damos alimentación renal, el paciente no puede comer nada más que su dieta renal. Si le puedo dar pollito, no. ¿Le puedo dar? No. O sea, yo de una vez se lo digo, señora o señor, deje de preguntarme si le puedo dar tal cosa o no. Solo puede comer dieta renal. Es que le doy con pollito, siga botando su dinero. Es un problema suyo. Entonces, esto es fundamental, que solo coma su dieta renal. Si le está dando galletitas o pollo, pues se está botando su vida. ¿Ok? La dieta renal nunca se ofrece cuando el paciente está en internamiento. A ver, perdón, ¿qué tal el renal? Sí, me gusta, está bien. La doctor Carolina pregunta, ¿qué tal el renal P para bajar niveles de fósforo? Es chitosan, lo utilizo, es carbonato de calcio. Lo único es lo que decía antes, darlo con la comida. ¿Ya? Ahí sí. Dieta natural, ahorita vamos a ver una diapositiva de eso y las dietas húmedas son muy buenas. Principalmente me gustan gatos porque tienen una gran cantidad de líquido. Entonces, al tener una gran cantidad de líquido, mantiene al paciente hidratado. Este es un estudio que ahora ya lo imprimí, lo tengo pegado en el consultorio como que fuera literal mi título porque la gente es necia y creo que lamentablemente nuestra profesión está llena de eso. Los necios son incómodos, son molestos, son tontos muchas veces y es básicamente hay estudios que evidencian que por qué el paciente renal tiene que comer dieta renal. Sabemos que el paciente renal que come dieta comercial, ¿verdad? Tiene una probabilidad de vida de 188 días. ¿Ya? Y el paciente que come dieta renal tiene un promedio de 594 días, así que es lo que dice este estudio de esta gráfica de acá. El paciente que tiene dieta renal tiene un 33% de probabilidad de generar crisis unémica. En cambio, el que come dieta regular un 65%. Entonces, la evidencia sigue mandando, la evidencia sigue gobernando el mundo y simplemente hay evidencia suficiente para que cambiemos dietas cuando el paciente lo amerite. ¿Ok? Para la gente que es amante de la dieta natural, yo realmente no me meto en eso, me da igual, no me interesa entrar en conflicto con la gente que ama las dietas naturales, pero hay evidencia, este es un estudio que hizo el Colegio Americano de Nutrición, ¿verdad? Que evidenció que las dietas que preparan los propietarios en casa por lo que buscan en libros o en internet o las dietas que formulan veterinarios que no son nutricionistas no cumplen con los requerimientos necesarios para el paciente renal. Ojo, no abarcan los veterinarios nutricionistas, solo los médicos que no son nutricionistas y las dietas formuladas por propietarios no se recomienda. ¿Ok? Creo que todos saben lo que hay detrás de esta imagen, ¿verdad? Creo que no hace falta ampliar más, pero no gasten dinero en esas cosas, creo que son tonterías. ¿Ok? ¿Por qué decimos que la enfermedad renal crónica es progresiva? ¿Por qué sabemos que el paciente va a avanzar? ¿Por qué las nefronas se adaptan? Básicamente, esta es una nefrona, ¿verdad? Cuando tenemos enfermedad renal crónica, hemos reducido la cantidad de nefronas funcionales, entonces, como hemos reducido la masa, la cantidad funcional, el riñón dice, ok, mira, antes éramos 100, ahora somos 80. Ahora los 80 tenemos que hacer el trabajo de las 100 nefronas que habían. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para llevar a cabo su función, van a vasodilatar la arterial aferente. ¿Para qué? Para que entre mayor sangre. Para que el flujo sanguíneo sea mayor, voy a filtrar más, listo, trabajé como lo hacían antes el total de mis nefronas. Voy a hacer vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Para qué? Para que aumente la presión de filtrado. Así voy a hacer más eficiente mi filtración. Pero, ¿qué habíamos dicho? Cuando esa presión aumenta, ¿verdad? Vamos a tener hiperfiltración glomerular. Vamos a comenzar a filtrar cosas que no deberíamos filtrar como albúmina. Vamos a tener pacientes proteinúricos. Entonces, vamos a desarrollar hipertensión glomerular. Vamos a desarrollar proteinuria y eso eventualmente nos va a llevar a glomerulosclerosis. Entonces, por eso es que la enfermedad renal crónica es progresiva. Por eso es que siempre va a haber un avance en el desarrollo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque sí, esto es sostenible a corto plazo. Filtra mejor que bien. Pero a largo plazo esto no es sostenible. ¿Por qué? Porque es literal es la crónica de tu muerte. ¿Ya? ¿Quedó claro esto? Sí. Esta es la tabla de enfermedad renal crónica. Básicamente está en la página de Iris. ¿Alguien le podría decir qué significa el estadio 1 de enfermedad renal crónica? ¿Por qué hay un estadio 1 de enfermedad renal crónica si los valores son normales? Si los valores de creatinina son normales y los valores de SMA son normales? ¿Qué paciente podemos clasificar? Por el UPC, ¿no? Ese es uno. Muy bien. Ese es uno. ¿Por qué? La paciente que vimos es paciente Iris 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene niveles de creatinina normal. Sí. SMA también. Boom. Iris ni siquiera toma en cuenta el nitrógeno neurérico porque se altera por demasiadas cosas. Entonces, ¿tengo creatinina y SMA normal? Sí. Chévere. Perfecto. Primí UPC. ¿Tener un PC aumentado esa enfermedad renal o no? Sí. Ahí está. Para eso es el estadio 1 de enfermedad renal. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué otro caso podríamos meter en el estadio 1? La presión sanguínea, ¿no? Ah, esa es otra. Sí. ¿Y qué otro? ¿Cómo más puedo clasificar a un paciente como renal teniendo exámenes normales? Normal tiene sintomatología, pérdida de peso, la burie. Ah, bueno, pero si es que presenta una crónica por sí es crónico. Sí, pero si ya tiene pérdida de peso y signos clínicos, ya debería tener valores alterados. Ok. Pero un paciente que esté normal, ¿qué debería tener también? Lo vimos al inicio. La enfermedad renal crónica era funcional y ¿qué más? Sí, pero es y estructural. Y estructural, sí. Pero es el ultrasonido. Exactamente. Si usted tiene unos riñones con abscesos, con quistes, aunque sus exámenes estén normales, usted entre en el estadio 1. Ok. El estadio 1 de enfermedad renal crónica, ¿qué nos dice Iris? No necesita cambios. No necesita cambio de dieta, necesita prevención nada más. Haga revisiones más frecuentes. El paciente Iris 1, lo que hago yo son revisiones cada 4 o 6 meses y mando omega 3 de una. Nada más. No cambio la dieta. ¿Por qué? Porque el paciente que no es estadio 2 en perros, perdón, y come dieta renal y no es paciente 2, se va a morir más rápido. Eso lo describió Paul, sin un británico, en los 2000. Ok. Entonces, el estadio 1 es nada más preventivo. Venga, revisiones. Si usted está en riesgo de enfermedad renal crónica, haga revisiones de manera contigo. ¿Ya? Entonces, en perros, el estadio 2 es cuando cambiamos la dieta. ¿Ok? Y en gatos se cambia la dieta en estadio 3. A menos que utilicemos una de las dietas nuevas que entraron al país de una dieta renal que se llama Early Care, la Proplama. Esa dieta sí la podemos utilizar en estadio 2. Entonces, al paciente renal crónico perro, se cambia la dieta en estadio 2. Y al felino se cambia la dieta en estadio 3. A menos de que si es estadio 2, le puedes cambiar a la Early Care de Proplama. ¿Por qué? Porque se evidenció que al felino no le tienes que restringir proteína en estadios iniciales de enfermedad renal. ¿Ya? ¿Dudas con eso? ¿No? Ok. Este es Maggie. Sí. Sí. Pero eventualmente, si yo empiezo con dietas desde antes, no voy a tener entonces ningún beneficio. Exactamente. Más bien, lo contrario. Vas a matar al paciente más rápido. Ah, ok. Perfecto. El paciente que no es renal o que no está en el estadio que le compete, va a tener una tasa de mortalidad. Ah, ok. Perfecto. Sí. Este es Maggie. Maggie es una gata que llegó porque tenía protrusión del tercer párpado de manera bilateral. Hicieron exámenes. Tenía un SMA normal de 13, una creatinina de 1,9, un poco aumentada, nitrógeno ureico normal, ¿verdad? Tenía un hemograma ligeramente con disminución de los neutrófilos. Nada más es renal o no es renal. ¿Alguien? Alguien? Una pregunta, ¿la relación Bunker-Tinina ya no es tomada en cuenta o sí? No, lo que te dice la relación Bunker es que si está por encima de 20, estás hidratado. Pero no, ya no sirve. Ok. ¿Qué dicen? ¿Renal o no? ¿No? 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 ninguna de las mediciones que hemos hablado, Pepa, eh. Bueno. No. ¿Puedes? Estrés, la bulimia, la bulimia, está ahí, la bulimia, LT, la ST, la normal, bulcrea, bien, no le hago sintomatología, me laboratoriamente, nada raro, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ahora, algo que ocupo que veamos también es, vemos los niveles de creatinina acá, 1,9, ¿verdad? ¿Qué dice Aidex? Que los niveles es de 2.4, ¿ok? Sí. Pero, ¿qué nos dice Iris? Felinos, ¿ok? Vamos a tener creatinina, lo normal es 1,6, no es 2.4, ¿ok? Está en el... Está aumentado, ¿verdad? Pero recordemos que en gatos, siempre el gato está deshidratado, entonces puede ser que esté más aumentado por deshidratación, ahí ya tenemos que ver con el examen de orina. Ahora, otra cosa que quiero ahorrarles, eh, que hagan exámenes innecesarios, es, muchos de los laboratorios veterinarios, y los equipos de de hematología, tienen el corte de SDMA en 14, y vemos que nos dice que es 18, ¿ok? Y vemos aquí que dice Aidex, 14, es 18, ¿ok? Entonces, parece no tener nada renal, ¿cierto? Ese es el riñón izquierdo, y ese es el derecho, ¿ya? ¿ya? El derecho no existe, no existe, tiene un riñón, ¿verdad? Tiene un riñón, ¿verdad? Ahora, explíquenme cómo es que el SDMA se aumenta con un 25% de daño renal, y yo te garantizo que este gato tiene mínimo un 50 perdido, un 50%, ¿por qué el SDMA no se alteró? Porque tiene que decir muy al inicio, no, no, porque digamos, el SDMA aumenta cuando el 25% murió, y yo te garantizo que este gato es solo 50. ¿Ves? No hay que confiar en el SDMA ni en la creatinina, se hace un análisis de loco. ¿Perdón? Podría ser por procesos compensatorios. Podría, pero igual estarías diciendo, mira, no, tu SDMA está normal, pero tu gato se está muriendo, ¿ya? Entonces, la clave es hacer detección temprana y la clave es evaluar de manera global al paciente. Si no hubiésemos hecho ecografía, probablemente ese gato estaría fuera con esa estructura que no es nada, ¿verdad? y nunca hubiésemos comenzado con protección renal. ¿Ya? Esta es Luna, es una paciente de 13 años. Perdón, era, ya murió hace como dos meses. Pero una pregunta, doctor, ese gato ya hubiera tenido, o sea, prácticamente no era mucho de lo que se puede hacer, pero ya tendría que empezar con una alimentación especial. Sí, porque ya tenemos valores aumentados. Y hay valores, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos guiamos con la tabla de iris. Ok, perfecto. Esta es una canina hembra castrada, básicamente me la remiten porque es una cardiópata con enfermedad valvular mitral estadio B1, hipertensión de 195 sobre 110 con una proteinuria de 1,2 y los valores de sangre eran 2,8 CREA, 1,84 y SMA era 39. ¿Ya? Entonces, comencé con omega 3, mantener la dieta renal, pero quitando la comida adicional que le daban porque le estaban dando pollito y por eso mi nitrógeno ureico así de alto y comencé con termisartan un miligramo una vez al día. Entonces, teníamos una presión arterial de 195 al inicio, terminamos con 136 sobre 83, normal, se reguló. Teníamos un UPC de 1,02, ahora está en 0,17. Lo logramos, se reguló. ¿Ya? Pero, ven que aquí mi creatinina disminuyó y mi nitrógeno ureico disminuyó. No disminuyó porque mi riñón se recuperó. El nitrógeno ureico disminuyó porque le quité el pollo, porque le quité la proteína extra que estaba comiendo. Y mi creatinina disminuyó no porque bajó de peso y no porque le salvé el riñón y soy Dios. El riñón comenzó a trabajar de manera más cómoda. ¿Por qué? Con hipertensión te aseguro que no trabajas bien. Perdiendo proteína trabajas peor. Entonces, no es que recupere al riñón, le quité la carga de encima porque recuerden que el paciente renal crónico no se recupera, no tiene cura. Es decir, no es reversible. Lo que yo puedo hacer es adaptar para que el paciente trabaje de manera más eficiente. ¿Cómo? Te quito proteína. Estás hipertenso, te quito esa presión también. Estás perdiendo proteína y tu tubulo renal está sufriendo, te quito la proteína. ¿Ya? Pero no es que soy Dios y que salvo todas las riñones. Eso es imposible al día de hoy. ¿Ok? El potasio aumentó porque ese es uno de los efectos secundarios del termizatán, causa hipercalemia. ¿Ya? Después hicimos unos controles. El paciente comenzó a desarrollar disminución de glóbulos rojos. Pero creo que de hecho no lo metí. Pero básicamente comenzó a desarrollar anemia, comencé con hierro y el paciente mejoró. Sin vitamina. Luego, hace como dos meses falleció, amaneció muerta, nada más probablemente un paro cardíaco. Sabemos que los pacientes azotémicos tienen prevalencia de tener alteraciones cardíacas transporada de medicina humana. Esta es Luna. Luna es una paciente que pesa 3 kilos, tiene 17, 18 años ya, con una presión ligeramente aumentada. Tiene miocardiopatía hipertrófica, es sobreviviente de carcinoma nasal, de carcinoma mamario. Me la entregan con una creatinina de 2,9, con un boom de 71 y un potasio bajo. ¿Ya? No tenía valores de fósforo al inicio y con un UPC normal. Entonces, ¿qué hice? Le quité la dieta de pollo, que le estaban dando también dieta renal con pollo, ¿verdad? Y vemos que el nitrógeno ureico estaba en 71, pasó a 25. ¿Ya? Le aumenté la dosis de amlodipino que le está dando la cardióloga y logramos una mejor presión arterial. Pero si vemos los niveles de creatinina, antes estaban en 2,9. ¿Por qué están en 3 ahora? ¿Por qué subió mi creatinina si mi paciente mejoró en todos los aspectos? ¿Por la perdida de peso? Mi paciente antes pesaba 3 kilos cuando lo vi. Y cuando comenzamos a modificar todo, mi paciente ganó peso. ¿Ya? Y no es que ¡Ay, doctor! Por lo que usted hizo el riñón está peor. No. Es que la creatinina de 2,9 era falsa. ¿Por qué? Porque tenía una masa muscular más baja. Si tuviese una masa muscular más ideal, salía en 3 la creatinina. ¿Y por qué fue? Porque subió de peso. ¿Ya? Este es Connie. De hecho, esta es una perra de guapiles. Si no me equivoco, era. Falleció. Es una perra que la había en consulta porque tenía azotemia, historial de erliquia, poliuria polidipsia, inapretencia, una presión alta y una ansiedad de 1014. Esta es la presión arterial. Yo la recibí con un hematocrito de 34. La recibí con un UPC en más de 5,5 con una creatinina en 2,9 y un BUN en 111 y un fósforo alto. ¿Ya? Entonces, comencé con omega 3, pantoprasol y enalapril. ¿Por qué comencé con enalapril? Porque yo justo atendí a esta paciente en Semana Santa de este año. ¿Ya? Entonces, el laboratorio estaba cerrado. No podía mandar a formular telmisartán. Entonces, mandé enalapril, y claro, mi UPC que estaba en 5,5 mejoró. Ahora está en 1,4. Pero vean los valores renales. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué mi paciente si mejoró la proteinuria, la creatinina y el BUN se me dispararon? ¿Por qué? Porque hemos tenido origen renal. ¿Se acuerdan de eso? ¿Perdón? ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de cuando cuando comenzamos con enalapril lo que se acuerdan? Sí, sí. Habían los protectores los protectores finales. Uno de los riesgos es que cuando yo vasodilato la arteriola, sí, voy a perder más proteína, pero mi tasa, mi presión de filtrado es menor. Entonces, mis valores de creatinina pueden aumentar. ¿Ya? Sí, genera vasodilatación, ¿no? ¿Correcto? Es por eso, porque enalapril esto es lo que me causa, precisamente eso es lo que quiero evitar utilizando el termizartán, porque enalapril causa más eso. Y si vemos los niveles de hematocrito, estaban 34 y hasta ahora estaban 32, venía bajando, ¿ok? Entonces, la presión arterial bajó ligeramente. Entonces, ¿qué dice? Cambié enalapril por termizartán y comencé con hierro oral. Vemos que el hematocrito mejoró de manera significativa. A cambiar el termizartán, mis valores renales regresaron a la normalidad, pero mi UPC otra vez se volvió a subir. ¿Ya? Entonces, agregue amlodipino. ¿Por qué no le agregué enalapril? Porque el termizartán y enalapril siento que es muy fuerte. Y si solo con haber mandado enalapril el paciente se me disparó, se me agudizó, preferir con amlodipino que es más suave. Entonces, combiné el termizartán con amlodipino y logré una presión arterial ya normal. Mi UPC estaba casi normal. Tuvo un ligero aumento de creatinina, pero lo dejé ahí. No lo modifiqué más y este paciente lo dejé así porque era más lo que íbamos a comenzar a perder. Aquí desarrolló anemia nuevamente porque la propietaria le suspendió el diálogo. Y ya luego, después de eso, el paciente murió. ¿De cuál dos? ¿De mayela? ¿De cuál? Ah, cuando uso ambos. Depende, pero a esta paciente le dejé el termizartán. Aquí lo tengo a un miligramo kilo. Aquí lo dejé a un miligramo kilo. Si hubiese sido termizartán y en alapril, ambos los bajo a la dosis más baja porque el riesgo es mayor. Pero como el amlodipino y es un medicamento que yo en serio no le tengo nada de fe en perros, utilicé la dosis menor también y me fue bastante bien. Entonces, siempre que voy a combinar uso la dosis menor. Siempre. Esta vez del termizartán no usé la dosis menor porque era prácticamente una proteínuria muy severa. Pero siempre te recomiendo que utilices la dosis menor cuando vas a combinar medicamentos. ¿Ok? Aquí se me fue una diapositiva. Pero bueno, aquí como ven, aquí está mi apellido. Este es mi perro. Mi perro tiene enfermedad renal crónica que ahora les voy a enseñar unas imágenes de eso. Mi perro va progresando en cuanto a esa enfermedad tenía una creatinina de 1,2, ahora 1,3, a 1,5 y ahí va. Pero le hice exámenes hace como una semana y está bien. Está de puta madre. Entonces, pero es eso, es diagnóstico temprano. ¿Ya? Este de Spock es un paciente que me gustó mucho el caso. Básicamente lo remiten porque vomitaba de manera esporádica pero comía súper bien. Entonces, ya me enseñan los exámenes y son estos. Entonces, ahora volvemos a lo mismo. Ya les digo, ¿ustedes creen que un paciente con una creatinina que la máquina ni siquiera la cuantifica, está en 13, un nitrógeno ureico de 115 y un fósforo alto es crónico? ¿Ustedes creen que este paciente tiene mucho tiempo con esos valores o es agudo? ¿Qué dicen? Agudo, sí. Totalmente, doc. en la doctora Mayela. Esto no es crónico. ¿Por qué? Porque crónico, ¿qué es? Es esto. Poco a poco. Este paciente con un nitrógeno ureico de 115 y un fósforo de 10 ya se hubiera muerto si fuese crónico. No sobreviviría un mes. Entonces, es agudo. Entonces, yo le digo, y me le digo al propietario, come, como si nada. Me dice, come súper bien. Ya, ah, ok. Hay que buscar por qué los valores están aumentados. Y hacemos ecografía y lo que tiene son dos piedras en los riñones. Evidentemente, su riñón no va a filtrar jamás. ¿Ustedes creen que la dieta renal hubiese hecho algo? ¿Ustedes creen que los fluidos hubiesen hecho algo? ¿Ustedes creen que esos suplementos que venden, que valen como 90 mil colones al frasco, hubiesen hecho algo? No. Ya. Este creo que es el último. Teo es un macho que me lo derivaron básicamente para revisión porque es un paciente ya periatra que tiene valores renales aumentados. Es un paciente que tiene problemas articulares, lo que está a caminar, pero va bien, bien, todo bien. Entonces, hacemos la ecografía con esos exámenes, ¿verdad? Tenemos niveles de fósforo normal y creatinina y nitrógeno urérico ligeramente aumentados. Hacemos ecografía y vemos que el riñón derecho tiene una dilatación del ureter, es sumamente dilatado, ¿ya? Vemos que el riñón izquierdo tiene una piedra en el riñón y el ureter, este era el ureter izquierdo, tiene dos piedras. Es un paciente que está obstruido. ¿Ustedes creen que los fluidos, que la dieta o que estos medicamentos, suplementos que valen 90 mil colones, hubiesen hecho algo? No. ¿Ya? De hecho, aquí se ven muy, muy bonitos, ahí están. Se ven el ureter izquierdo, por eso es que el riñón estaba completamente dilatado. desde aquí, ¿por qué los valores renales aumentaron? Porque hay una obstrucción esposrenal. Probablemente haya algo renal, sí, probablemente ya es un paciente renal, pero los valores están empeorando por esa obstrucción. ¿Ya? Hacemos radiografía, vemos estos dos cálculos hermosos en la vejiga, pero vemos aún más estos hermosos aquí en la uretra peniana. Ya es un paciente que está obstruido. Hicimos examen de harina, está contaminado completamente. Algo que tienen que mentalizarse es, ¿este paciente lo puedo meter en una tabla de enfermedad renal crónica o no? ¿Puedo catalogar a este paciente en estadio uno, dos, tres o cuatro enfermedad renal crónica? Yo lo pondría en uno, dos, tal vez, por los efectos secundarios que ha tenido por el tiempo. ¿Ya? ¿Pero usted cómo sabe que es uno, dos, si el paciente tiene una afección activa? Por presencia de proteína. Digamos, por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Que el paciente, la tabla de enfermedad renal crónica se hace para el paciente 100% crónico. ¿Ok? El paciente crónico es aquel que es esto. Recuerden, es progresiva con el tiempo. ¿Ya? Este es un paciente agudo. ¿Por qué? Porque estaba probablemente sí, está crónico, pero esa obstrucción lo agudizó. ¿Ya? Hasta que yo no quite el factor de agudización, usted no puede estadificar un paciente crónico jamás. ¿Por qué? Por ejemplo, digamos que este paciente tuviese una creatinina en 5. Yo digo, ah, mira, es que usted tiene un paciente con enfermedad renal crónica estadio 4. Y ya le hacemos el abordaje, lo tratamos, venga a revisión en 10 días. Y viene a revisión en 10 días y ahora la creatinina está en 1, normal. Yo le digo, señora, su paciente pasó de enfermedad renal crónica estadio 4 a estadio 1 de enfermedad renal. Y recordemos que eso no es posible. Entonces, no podemos clasificar un paciente agudo que tenga, para que sea más fácil, el paciente que no se encuentra hemodinámicamente estable o el paciente que tiene una afección, ya sea obstrucción, erlichia, infección urinaria, lo que sea que haga que el paciente no esté sano, no se puede tomar en cuenta como un paciente crónico puro. Probablemente es crónico, agudizado o agudo, pero no entre en la tabla de crónico. ¿Me explico? Sí, señor. Yo le digo que su paciente tiene hallazgos compatibles con la enfermedad renal crónica. No te puedo decir estadio todavía hasta que yo solucione tu infección y tu obstrucción. Y a partir de ahí yo te puedo decir qué estadio crónico es. Entonces, comenzamos con los cálculos del ureter eran compatibles que podían ser destruidas a nivel radiográfico. Comenzamos con antibiótico, comenzamos a manejar con dieta renal. Cuando comenzamos con antibiótico la creatinina bajó de 1,8, de 2,4 a 1,8. ¿Bajó porque el riñón se recuperó? No. Bajó porque quité esas piedras que están causando agudización y el paciente ya comenzó a filtrar de la manera en la que él normalmente lo hace. Entonces, era un paciente crónico agudizado. ¿Ya? Vemos que los niveles de fósforo bajaron en el boom bajó, ¿verdad? Los niveles de sodio se regularon y ahí está. Este es mi perro, ¿verdad? Básicamente lo pongo porque es un paciente que no parece ser enfermo renal crónico. ¿Ya? Es un paciente que no parece tener ninguna alteración y, lastimadamente, tiene enfermedad renal crónico. Entonces, a lo que voy con esto es que así se ve un paciente renal. ¿Ok? Así se ve un paciente renal crónico como si nada, saltando, feliz de la vida. ¿Ya? Esto, de hecho, es allá en Limón. Le encanta ir a Limón. Y esta es otra de sus facetas. Era un perro de la calle, de Alajuelita, para que tengan cuidado. y nada. Hablar de enfermedad renal crónica, créanme que yo podría pasar toda la noche hablando de esto. Es un tema que me gusta mucho, es un tema muy amplio, que se presta para mucha discusión, para mucha dame que te digo, pero traté de hacerlo como lo más corto posible, pero que hable de cosas que son como muy puntuales y muy importantes para que lo tomen en cuenta. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o tiene alguna, algún tema para, para, para que podamos discutirlo. No sé si tienen dudas de casos, de, de algo, de lo que sea. Estaré muy feliz de hablarlo. Doc, ¿cuál es el omega-3 que utiliza usted que dice que no sea salmón? Yo, el omega-3 es que muchas veces me dicen, ah, sí, yo ya le doy omega-3 y le doy un, un aceite ahí de salmón, que no estoy diciendo que sea malo, pero no es para tu riñón. Yo utilizo el Heriox, ¿verdad?, que tiene omega-3 y vitamina E, o si no uso Canitabs, omega-3, y si ya son perros muy grandes o no ando de buena, simplemente les digo que vayan a comprar Pricemar y el humano y va bien. Gracias, doctor. Con gusto. No sé si algún otro doctor tiene alguna duda. Si quieren hacer preguntas de injuria aguda, fluidos, lo que sea. No. Parece que no, pero bueno, igual de todos modos, queda el correo del doctor, por si le quieren hacer una consulta. Ya, voy a poner mi número de teléfono está ahí, eso es para ustedes, si es para propietarios, no en ese, por favor. Si tienen dudas o algo, con todo gusto, escríbanme, si ocupan ayuda con algún caso que tal vez pueda guiarlos, mándenmelos, me encanta y en ser en serio, no sé, esto es un tema muy amplio y que siempre se presta como para dudas o si eventualmente surge algo, escríbanme con total confianza. Perfecto, muchísimas gracias. Y paréntesis, vean que no hablé nada de fluidos, porque no los necesitan, no hablé absolutamente nada de estos suplementos que son dializantes entéricos que valen una fortuna porque no tienen evidencia de que sirvan, ni ningún polvito mágico, no sirve absolutamente nada de lo que no está acá. Lo único que tiene evidencia en el paciente renal es la dieta omega 3. Estás hipertenso, antihipertensivo, sos proteínúrico, antiproteínúrico, nada más, no gasten dinero, yo sé que es una vía de ingreso para la clínica, pero mejor sáquenle dinero al propietario haciendo un UPC y haciendo controles y créanme que les va a ir muy, muy, muy bien. Perfecto, doctor. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, agradecer al doctor por la excelente charla y a todos los doctores que se conectaron, muchísimas gracias. creo que a todos les salió la encuesta ahí para que participen, porfa, y muchísimas gracias, doc, estuvo muy entretenida. Gracias a ustedes, cuando gusten. Bueno, buenas noches a todos, nos vemos. Gracias.